Ok, ya estamos en línea entonces Sí, pero para que no se pierda la bonita costumbre Bienvenidos a Cocho Bits Vamos a poner el intro Que está muy bonito Sí, sí lo es Bienvenidos amigos aquí a Cocho Bits Hello Vamos a empezar presentándonos Paguergames, Jorge, Grandono Gamer y Skywapu La señorita Melón, esta no se, no pudo venir con nosotros Pero está en un lugar mucho mejor En las islas de la niña ¿Ya está en un lugar mejor? No La extrañaremos con nosotros Este, está vacacionando O sea, no en la entonación en la que lo dijo Spider Gamer No está en un lugar mejor O sea, sí es un lugar mejor Pero no en ese lugar mejor Exacto Muy bien Comercial técnico ¿No encuentro la transmisión en vivo en YouTube? Ah, se cortó Cortamos la transmisión en vivo en YouTube Nomás estamos en Twitch y en Facebook Pero llegará a YouTube después creo Ah, ok, Twitch y Facebook, ok, muy bien Sí, ya esta grabación Luego yo la bajo, la corto y la subo a YouTube Alguna vez Espero que pronto, espero que pronto Algo interesante de nuestro cambio de pantallas Es que se dieron un par de combinaciones de pantalla múltiple Que no se van a dar nunca más No Entonces, eso fue interesante A menos que la Cobacha hiciera un programa de Troya Este, nunca, nunca jamás se darán esas combinaciones Entonces, me pareció interesante la mención Ahora sí podemos aplicar Podemos aplicar el Ah, caray, se cruzaron los canales Totalmente Sí Aquí en el chat privado ya nos dice Vizcuchan que sí Que la señorita Melón está de vacaciones Y Más importante aún que no está muerta No se fue al campo eterno a vacacionar, ¿verdad? No se fue a mirar las flores, dirían en The Walking Dead Espero y no Debe estar cantando ¿Cuál es la canción que se leó en Moon Knight la última vez? La de Más Allá del Sol Ah, la que está en español Sí, la que está en español, ¿no? No me acuerdo cómo se llama Pero sí se ubicó cuál No es fácil subir Pero voy a hacerlo Esa es otra Junkos, no son junkos Son controles No, pero los junkos eran Ah, es que Los junkos del campo de junkos A donde llega el Más Allá Mark Spector Pero esto no es la covacharla de Moon Knight Estamos aquí para hablar de video Yo ni siquiera sé de qué hablaban, pero ok No vamos a hablar de comida aquí No estás viendo Moon Knight O sea, sí vi los primeros dos capítulos Y eso fue todo Esto fue del último Qué bueno que no hablé de más Porque hubiera sido No, no, está bien No me veo viéndola tal vez A menos que me digan Así en la última escena Aparece ya saben quién, ¿no? Entonces me veo viéndola violentamente Mefisto, sí Sí, seguro Pero bueno Sí digo, podríamos desviar esto Un poco hacia eso Podría decirles por favor Vean Love After World Domination Es el anime que más he disfrutado en mucho tiempo Pero no, no queremos hacer eso No queremos desviarlo hacia nuestros otros programas Vamos a hablar de la bolita tierna más adorable La segunda bolita tierna más adorable que existe Este, perdón, perdón Estaba olvidando a mi dios Jigglypuff Y de su 30 aniversario Tenemos, ¿qué más? Rumores de compra Tenemos el PS Plus Que según yo no se esfuerza Pero la verdad es que es uno de los juegos más high profile Que van a regalar esta semana Nada más que no me gusta a mí Pero sé que muchos lo aman Incluyendo a mi primo Entonces, pues sí Hay material para hablar de juegos Sobre todo porque no estuvimos por acá durante todo un mes Sí, estuvimos Sí, hubo por ahí un videíto Especialmente tuvieron que lidiar con mi voz durante 13 minutos Hablando de todos los Final Fantasy numerados Estoy buscando la imagen del 30 aniversario de Kirby Para empezar con eso Y no viene ¿Por qué no la encuentro? Entonces me dio lleno la violeta Ups, ups, ups ¿Por qué? Porque a lo mejor Kirby no cumplió años Y todo fue una imaginación de ustedes Digo, no lo dudaría Han sido semanas extrañas Bueno, vamos a empezar con esa nota La segunda bolita preferida de Jorge Azul Digo, Rosa Los años de su primer juego ¿Jorge Azul? Sí, Jorge ¿Jorge Azul? Kirby Kirby cumplió 30 años Desde su primera aparición en Game Boy Wow, en Game Boy Es raro que su primera aparición fue en Game Boy ¿No? Donde no podía explotar su rosa Pero, ok Tiene mucho sentido Y que haya Pasado tanto tiempo Y que siga aquí Porque Pues en todas las consolas de Nintendo Ha tenido juego Sí Pues es que mira Cuando eres tan adorable como esa cosita ¿Cómo puedes? O sea ¿Cómo puedes no trascender? Yo no lo sabría O sea Mírenlo Es tan tiernito Y te come Y luego agarra tu poder O sea Es todo Es algo tierno Y muy oscuro a la vez Este Quería decir que es mi segunda Bolita Rosa favorita Pero mi primer protagonista De un mundo post-apocalíptico Donde haya un supermercado favorito Porque obviamente odio The Last of Us Entonces Amo mucho más The Last of Kirby Yo también amo Kirby La verdad Para ser sincera Solamente Es el único personaje que utilizo en Smash Me llena más Soy terrible con cualquier otro personaje Pero sí Creo que es una de las personas Por las que más amo Kirby Yo debo decir que La última o de las últimas veces Que jugué Smash Justamente Porque mi main es Terry Pero también de vez en cuando Utilizo a mi A mi mí No a mi mí La de Mickey Sino a mi Mi personaje Y cuando Cuando Kirby se come a tu personaje Aparece Aparece una cinta en su cabeza Con tu carita Arriba Y así de Oígame Oígame ¿Por qué ahora Kirby Tiene mis habilidades? Se ve Se ve muy curioso La verdad es que sí Creo que Kirby es un gran personaje Y por algo lo hicieron Como el El principal Por lo menos en el modo historia Es el único sobreviviente Y es el que se tiene que encargar De revivir O regresar a nuestro plano A todos los demás Porque Creo yo Que es el más nivelado Y Aparte Tiene una historia súper linda También detrás de su creación Al momento que escogieron su nombre Cuando Tengo entendido Sí Era el nombre del abogado Que evitó Que Donkey Kong Cayera como que En temas de plagio Y Entonces El abogado Es Kirby No me acuerdo qué Entonces Por eso le pusieron ese nombre A Kirby Como en honor a él Entonces Hay una historia súper linda Tanto en su creación En su nombre Como en las historias de Kirby Como tal Como juego Sí Ese dato Si no me equivoco Yo lo vi Hay un documental Que está en Netflix Que se llama No me acuerdo Cómo se llama Pero es de videojuegos Ahorita lo checo Y les digo Sí, está muy bueno ese documental Creo que son como Siete capítulos Que van desde la historia Del Atari O sea, de los juegos Viejitos Que uno conoce Pues estoy viejito Antes del Atari Si quiera O sea, cómo Cómo Dio ese boom De los videojuegos Cómo estaba a punto De morir Hasta que llegó Nintendo Y Creo que termina Con los Con los eSports Hablando de los eSports Está muy bueno Ese documental La verdad Suena intenso E interesante Highscore se llama El documental Ok, ok Lo voy a buscar Lo voy a ver No lo he visto Está muy padre Ese documental Porque en sí Es como la historia De Nintendo El boom que tuvo El enfrentamiento Que llegó a tener Con Sega De cómo Salieron estos comerciales Los que mostraban A Sonic Como que era El buena onda El chido Y Mario Era como medio El melolengo Pero al final De cuentas Este O sea Al final de cuentas Vemos cómo estamos Ahorita ¿No? O sea Podríamos decir Que hay una Más o menos Una paz Pero realmente Es que Sonic se integró Un poquito A Nintendo Si se lo comieron A Sega Como Kirby Totalmente Nintendo Lleva el máximo Simplemente Vemos al primer Ministro de Japón Para anunciar Las Olimpiadas Vestido de Mario Saliendo de un tubo Ya desde ahí Te das cuenta Quien ganó Esa batalla Sí De hecho En ese documental En esa parte De la guerra De Nintendo Con Sega Se ve al que Contratan De Sega En Norteamérica Para tratar De vencer a Nintendo Y son como Diez reglas Para vencer a Nintendo Y una era Enfocarse a los Adolescentes O sea Vender a Sega Como más De adultos Más adolescentes Y la otra Era conseguir Alguien que venciera A Mario Que es por lo que Crean a Sonic Vean Vean ese documental Y en Si no me equivoco En HBO Max Hay una película Que lo ideal hubiera sido Que lo hubieran visto En Navidad Porque es navideña Con Neil Patrick Harris Que se llama Creo que es 8 Beat Christmas O algo así Porque si tal cual Navideña Y es En la historia En esa historia Neil Patrick Harris Que interpreta A un papá Cuya infancia Fue justo Durante la aparición Del Nintendo Y demás Le está platicando A su hija Sobre cómo Fue que se hizo Videojugador En esa película Salieron luego Los fanarts De The Last of Kirby Que Dios los bendiga Por darme un The Last of Que pueda Jugar Hay fanarts De Kirby Comiéndose a Jack Kirby O sea Hay fanarts De Kirby Con las patillotas No sé Hay uno De ese no sé Pero hay uno Que salió recientemente De Kirby Comiéndose a Nuestro presidente Eso sí lo he visto Que debo decir Que me dio mucha risa Y el poder Que obtiene Es quedarse dormido Creí que sería Más bien dormir A otras personas Pero entonces Se volvería En Yiglipo O responder De la peor manera Posible Las preguntas Pero bueno No estamos aquí Para Posiblemente sería Como evasión De respuestas ¿No? Algo así Yo tengo otros datos Diría el Kirby Creación de Realidades alternas Ah Mugen Está aquí Buenas tardes Mugen En tweets Precisamente BiscotSan En algún punto Comentó Que es tan suave Que podría morir Que supongo Que es el modo Clásico De esta película De Speak About Me No sé cómo se llama En España Pero aquí se llama Mi villano favorito Y sí Supongo que sí Es muy suavecito Kirby No tan suavecito Como Yiglipo Pero muy suavecito Además lo bonito Yiglipo Es que yo me imagino Que cuando lo abrazas Te da golpecitos Porque es malhumorado ¿No? Entonces Me imagino que Yiglipo Te da golpecitos No sé qué haga Kirby Pero yo imagino Que mientras abrazas A Yiglipo Te da golpecitos Y como es suave Se sienten como muy Ah sí Como quisiera abrazar Un Yiglipo Como si te aventaran Una bolita de slime Algo así Sí, sí No sé Hay en una película En una serie Algo así ¿No? Que una cosa Suave le está pegando A alguien más Y ah mira Qué suave es Es un chiste muy recurrente ¿Sabes? Es como que Se utiliza demasiado Ese cliché De la cosa tierna Suavecita Que es agresiva Y no le gusta Que lo carguen Y lo traten Como tierno Sino que quiere ser Muy rudo Como que entra Esa combinación Perfecta Sí Aquí el líder Supremo Vale Nos pasó la imagen De Kirby Como Jack Kirby Gracias líder Supremo Vale Sí, justo les iba a decir Que cómo se los pasaba Porque me lo había mandado A mí por Por mensaje directo Y yo así Pero yo no tengo La producción No sé cómo ponerlo Pero qué bueno Que ya lo vio Alex Muy bien Nos dice La estructura clásica De un juego de Kirby Primer nivel Le roban su pastel Último nivel Dale en su madre Al anticristo Un poco Un poco Sí Sí uno puede ver En YouTube Cualquier cantidad De clips O en TikTok O cualquier otra De esas plataformas Donde ves Los finales De partidas de Smash Y Kirby Se la puede partir Al que sea O sea de pronto Puede estar enfrentando No sé A Dante A quien me digas Es que se le ponga Enfrente A Ganondorf Y gana Kirby Sí, sí ¿No has visto La imagen De Kirby Con un demonio No me acuerdo Quién es ¿Y quién eres tú Pequeña abuela? Y el Kirby Pollo No, no puedes Tener mi alma Está muy divertido El Kirby Sí, es que Eso es lo bonito Lo memético Que es ¿No? Probablemente Sea del De lo más Memético Que tengan Las propiedades De Nintendo Digo Amamos a Samus Y a Link Pero Fuera de Duende Melodía Link no es tan Memético Como Kirby Definitivamente no Oye Kirby Carro Fue la mejor La mejor aportación De Nintendo Para el dos mil veintidós La verdad Ahora que ya no van A estrenar Breath of the Wild Dos Ese es su mejor Aportación O sea Ver a Kirby Echar un carrito Ahí todo estirado Todo extraño Fue como que La mejor aportación De Nintendo Para mí Para este dos mil veintidós Y con sus piecitos En la defensa Así volando O sea Súper lindo ¿Has visto esos memes Donde se come a los policías De Bob Esponja? O sea Están geniales Que por cierto Ahorita que mencionaron El Breath of the Wild 2 Si no lo vieron En Twitter Que lo puse Y luego lo retuiteó La covacha No sé si ahorita todavía Pero en preventa Ahorita O bueno En la semana Tuvo descuento O sea Si lo compran así Les respetan ese precio Que fácil eran como Tenía veinte por ciento De descuento En lugar de los Mil seiscientos Que está proyectado Que vaya a costar Te saldría como en Mil doscientos Y cachito Entonces Vayan a checarlo Me parece Con la venta nocturna ¿No? De Liverpool Que esperemos Nos patrocinien Pero En Amazon Ajá Yo lo vi en Amazon No en Liverpool Yo lo vi Fíjate que En esta Cadena comercial Que acabo de mencionar Que tienen ahorita Una venta nocturna Activa Vi que también Tienen el descuento Si lo pides en línea La pre-venta Este Y también estaba como Con un veinte Un treinta por ciento De descuento Algo así Entonces me pareció Interesante Pero yo O sea Bueno yo soy muy anticuada Yo no me arriesgo Yo prefiero esperar Pero si es Es una buena opción Comprarlo con ese descuento Si no está mal Mañana si todavía Hay tío Airo Con eso ocuparé El descuento De treinta por ciento Mugen Algo curioso De los portales De los juegos Es que en América Siempre sale enojado Mientras que Japón Sale sonriente Es verdad Que lo mandaron A Estados Unidos Bueno Y no sé Quien esté más enojado Digo No creo tampoco Que en Japón No estén enojados Simplemente Ahí sí Desayunan Japón Tiene como esa cultura De querer hacer todo kawaii Todo lindo Que parte más o menos De la segunda guerra mundial Para acá Que tienen esa O sea Básicamente por ley El gobierno les exige Que todo sea kawaii En ese entonces Ahorita ya no es tanta exigencia Pero ya se quedó Como esa costumbre ¿No? Esa cultura Todo súper kawaii Todo súper kawaii Todo súper kawaii Todo así Entonces Pienso que por eso Siempre está sonriendo De hecho casi siempre Las portadas de videojuegos De Japón Son como que más tiernas Más lindas Que cuando los mandan acá A este lado O a resto de los continentes Wow 1279 1279 La pregunta en Amazon Del Breath of the Wild 2 Not bad Digo va retrasado Pero not bad Fanny Mireles Dice Y con mucha razón Cada que había un personaje Nuevo en Smash Se dice ¿Y esto cómo afecta a Kirby? ¿No? Porque Pues Kirby Adquiría nuevas Y nuevas habilidades Al punto en que Pues era La bolita más cercana A Dios No era el hombre Más cercano a Dios Kirby era la bolita Más cercana a Dios Dice que Ahorita que veo Ese comentario de Fanny Me recuerda A los memes Que también salieron De los programadores De Kirby Al darse cuenta Que ya salió El último personaje de Smash Uf Al fin descansamos Es como que La primer preocupación Imagino Y ahora ¿Cómo vas a quedar Kirby? Pero sí Que anunciaron A Zephyr Y ahora ¿Cómo vamos a hacer esto? Oye Les quedó muy bueno Kirby Zephyr La katana Pues eso sí Entre katanota Que es el ki Pero bueno Pasamos Hablando de Cositas Bonitas Que copian gente Nintendo Va a sacar Un juego de kart Oh Qué original Súper Súper original Y divertido E interesante Y único ¿No? Yo estaba pensando Que era exclusivo Para Nintendo Este juego Y dije Wow Nintendo va a sacar Algo gratuito Es difícil de comprender Pero no es exclusivo Para Nintendo Va a sacar Para todas las consolas Para todas las plataformas Tanto computadora Como Pues vaya Todas las consolas Que se encuentran ahorita En este momento Activas Como lo es Xbox Este Switch PC Game 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 PS5 Xbox Todas las series PS4 Y Xbox One Va a estar disponible Para todas esas consolas Sale en este 2022 No tengo yo la fecha exacta Tiene una combinación De personajes Entre Disney Y Pixar Para todas las consolas Yo tengo una teoría No está todavía confirmado De que gratis Gratis no va a ser Sino que van a utilizar El método De los micropagos Es como que es mi teoría Porque pues Es gratis en esta vida Entonces yo supongo Que personajes Y habilidades Vistas Van a ser Desbloqueables Con micropagos Es mi teoría Pero suena bastante interesante Y bueno Porque pues vaya Es un gran golpe A la nostalgia Como lo ha estado manejando Nintendo últimamente Con los personajes De Pixar Que van a utilizar Y personajes actuales Y realmente me parece A mi se me parece Una entrega muy interesante Por lo que he visto En algunos gameplays Y en algunos videos Es una dinámica Totalmente parecida A la mayoría De los juegos de carreras Que ya conocemos Como bien lo tenemos En los Mario Kart Solamente con pistas Pues como de Piratas del Caribe De varios juegos O varias películas De Disney Y Pixar Sí porque Gratis Pues no creo que sea Con algo Tiene que Solventar Disney La criogenia Del señor Walt O sea Ese no está congelado De a gratis Pero vaya Va a ser Va a ser más o menos El sistema de Fortnite Por poner un ejemplo Uno de los ejemplos Más grandes Del free to play O sea Tal cual va a ser Como el mismo Pokémon Unite Que son juegos Que son free to play De que puedes jugarlo Sin pagar nada extra Pero Si quieres el skin Del Soli Samurai Color Fuchsia Vas a tener que pagar Por ese skin O por el carrito Con llantas Monstruo Peludas También O sea Ese va a ser el sistema También algo Que está muy chido Es que va a ser crossplay Entonces Se va a poder jugar Igual que Fortnite Entre consolas No importa cual tengas Vas a poder jugar Con tus amigos La verdad es que Eso me hace un gran acierto De parte de Nintendo Salirse de su Solo yo Solo yo Solo yo Entonces Realmente se me hace Un gran acierto Porque hoy en día Yo pienso que la competencia De que consola Va a venir mejor O cual va a tener Más éxito Ya deberíamos dejarla A un lado Deberíamos dejar Como que cada quien Escoja lo que le gusta Y poder jugar Todos juntos O sea No sé Es mi opinión Yo pienso que si Si debería dejarse Ya de lado Esa competencia O sea Claro Cada una Te ofrece algo diferente Y al final Tú piensas Que buscas más De cada consola Y por eso la escoges Pero realmente Se me hace Un gran acierto Que empiecen Los Los crossplay En los videojuegos A mí se me hace algo Muy 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 atinado Sí Yo escuché una Se supone que es un rumor Que dicen que Ya viene digamos El cierre De la temporada De Hablando específicamente Del FIFA 22 Electronic Arts Siempre ha dicho Como no No vamos a hacer crossplay Si quieres jugar Con tus amigos Y no tienen Tu misma consola No vas a poder jugar Con ellos Pero se supone Que van a hacer Como una prueba En una próxima actualización Antes de que salga El nuevo FIFA Que según yo Todavía va a ser FIFA 23 Y hasta el otro año Cambiara de nombre Pero justamente Con la actualización Van a tratar de ver Cómo funciona De una vez el crossplay Y que la nueva El FIFA 23 Ya sería Compatible Para jugar Entre Playstation Y Xbox Por lo menos Porque para Nintendo Las versiones de FIFA Son ports O versiones De la generación anterior Lo cual me parece Muy extraño Pero Pero en teoría O sea Para allá va O sea Si ya está Electronic Arts Lo está haciendo Con este tipo de juegos Que había dicho Que no lo iba a hacer Sí creo que ya debería ser La apertura en general Porque ya Todo va para allá Como Para qué tendrías Que tener Varias consolas Solo para poder jugar Con tus amigos Que tienen una consola Diferente Pero fíjate Que pensándolo También es una situación Un poco peligrosa Si hablamos De las cuestiones monetarias Porque ahorita Como que te escuchaba hablar Y me quedé pensando Bueno ¿Y quién se queda Con las ganancias? Entonces Cuando alguien Saca un juego Y este es crossplay Entonces ¿Hacia quién van Las ganancias principales? Obviamente Todas las consolas Todas las compañías Van a querer Su parte del pastel Pero ¿Quién se va a quedar Con el pastel más grande? ¿Y quién merece más parte? Entonces Tal vez pienso Que por eso Se ha medido Un poco más O se ha pausado Un poco Las oportunidades Del crossplay Porque vaya En ese caso La ganancia La tendría únicamente La compañía Que creó el juego Y un solo porcentaje Para las consolas Pero Si una compañía Se dedica A crear los juegos Principalmente Pues vaya La lleva de ganar Pero aquí Donde entran Yo supongo Los indies A lo mejor No tienen tanto apoyo Y corren riesgo ¿No? Bueno No sé Ya estoy como que Creando conspiraciones En mi mente Es que Mira Va a llegar un punto Y creo que Llevamos para allá Por eso está La compra de estudios Que vamos a ver La vida Útil De las consolas Como negocio Está muy cerca De Yo siento Que estamos unos Si Cerca Me estoy refiriendo A unos 5 años Algo así De desaparecer ¿Por qué? Porque los servicios Como el Game Pass Al ser Poder jugarlos En cualquier lugar Y la tecnología Que está llegando A los televisores O sea En cualquier momento Te van a vender Sony una pantalla Y ya está Va a estar ahí La consola Porque vas a poder Jugar desde sus servidores Como ya están En algunas situaciones El Game Pass Te lo ofrece así En algunos juegos Sony te lo ofrece Con el Play Now En otros En otros países Donde el juego Se corre en sus servidores Y nomás te llega La imagen Cierto Si realmente De lo único Que vas a depender Es de que tengas Una buena velocidad De internet Así es Que volvemos Al servicio De renta De videojuegos ¿No? Fíjate que es algo De lo que yo No estoy muy a favor Porque Yo les comentaba Ahorita Fuera de línea Que yo estoy Como ¿Cómo les diré? A hacer recoleccionar Mis videojuegos Yo soy muy coda Para comprar videojuegos Que no tengo Físicamente Y virtualmente Digo No lo sé O sea Es que yo lo quiero Conservar Yo lo quiero tener Yo quiero sacudir Mi 64 Y decir Tengo ganas De jugar otra vez Con él Entonces No sé Pero pues Quiero soplarle Al cartucho Sí Exactamente Hay que sentir Esa sensación De soplarle Y que entre Cuando yo Lo estoy soplando O sea Es una experiencia Única Que tú disfrutas Pero pues Es porque Con lo que has crecido Entonces Creo que es una De las cosas A las que vamos A tener que adaptarnos Pero a mí No me termina De llenar del todo O sea Que imagino Que también Pues por eso Van a seguir Habiendo como Que la opción De seguir comprándolo ¿No? Los coleccionistas Como nosotros Apoyo la emoción Con toda violencia Habló nuestro querido Matt Murdoch De La Covacha José Miguel Flores O banda Venimos de parte De Arandano Gamers Mucha gente aquí Recuerden que también Tenemos la transmisión En Twitch Por si se pueden Dar la vuelta También para allá Que es donde Luego nos regañan Por no tener Seguidores en Twitch Al ser un programa De videojuegos Interesante Bueno Es que yo estoy Como que en la plataforma De Facebook Entonces se los pasé Ahí a los que Acostumbran A acompañarme Y pues se vinieron Para acá a Facebook Pero chicos También estamos en Twitch Gracias Así es Muchas gracias A todos los que se están Podemos aplicarla De tres llamadas Nunca llegan tantas Hola No No me interesa Suscribirme a su revista Pero no Esta vez Si son tres personas Interesadas Saludos Muchas gracias En Twitch También estamos Como La Covacha MX En todos lados La Covacha MX Si llegó A la Covacha El sitio De apuestas Y baile Eso no es Allá donde hay Fuegos de azar Y Mujeres Se equivocó Se equivocó De canal Por favor Regrese De vuelta atrás Estamos como La Covacha MX En todos lados Menos en Twitter Porque es una historia Muy triste Y somos MX La Covacha Señor Elon Musk Por favor Regrésenos El Twitter Regresenos Nuestra cuenta De Twitter Yo si tenía Esperanzas De que lo de Elon Musk Nos favoreciera No se como Pero que lo hiciera Ah Pregámosle Una velita Si Tenemos Una noticia Triste Bueno Al menos Mario Se ve muy triste Y Star Lord También Si Porque La película De Mario Se retrasa Iba a llegar A finales De este año La pasaron Para Primavera De 2023 Hay rumores De que La vio Shigeru Miyamoto Y no le gustó No le gustó Lo que hicieron Y que la van a hacer Un musical No sé Si sea cierto Es un rumor Que Que rumor Tan específico ¿No? ¿Qué rumores? Vamos a necesitar Que la hagas Un musical Digo Yo Desearía Que rumor Fuera más específico ¿No? Así que La vio Shigeru No le gustó Pidió Que llamaran A Kojima Necesito Que él La haga Pero bueno Tristemente No 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 Es así A mí Me gustaría Más Creer Que tenemos Un límite De Star Lord Al año Entonces Como ya Vamos a tener Dos veces A Star Lord En Jurassic World 3 Y en Toll Entonces No 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 Ya Pasamos El límite De Star Lord Anual Necesitamos Dejarlo Para el próximo Año No Porque También Lo vamos A tener En el especial De navidad De los guardianes Demasiado Star Lord En un año Entonces Pushealo Para que sigue Ya no podemos Tener tanto Star Lord En un solo año Hay otro rumor Que están tratando De quitar A Chris Pat De esa película Eso es un rumor Porque la gente Lo están tratando De boicotear Por sus creencias Religiosas Pero James Gunn Ya salió A defenderlo Afortunadamente También lo cancelan A James Gunn Ahorita Otra vez Que no se le olvide Que ya lo cancelaron Una vez Y volvió O sea Ya está más allá De lo cancelable Afortunado Si El problema Más allá De su creencia Religiosa Es la iglesia Específicamente A la que va Que es conocida Por ser homofóbica Y que él nunca Se ha pronunciado Abiertamente Al respecto De decir Oigan Yo sé que Esta iglesia Es así Pero yo no soy así Nunca ha dicho nada Nomás se ha mantenido En silencio Tampoco ha dicho Soy homofóbico Pero Lo cual me pareció Curioso Después de haber visto El tráiler Que salió De Thor Porque tiene una escena En la que Thor Le hace ojitos Entonces es como Ha de estar O sea Si de verdad Confía O es parte De las creencias De su iglesia Entonces le debe Haber dolido Mucho hacer esa escena Pero lo que dijo James Gunn Es que En realidad No se conoce Lo que A la iglesia Sino el rumor De la iglesia O sea James Gunn Dijo Yo si fui a la iglesia Y no hacen eso O sea James si salió A meter todo A pesar de que Nadie lo defendió Tanto como Batista Él si salió A defender Con todo Perdón Pues si O sea Yo de hecho Ahorita que mencionabas Eso de Thor Estuve leyendo Unas teorías O rumores De que la gente Quería que O estaba buscando Que el personaje De Chris Pratt En este caso Starlock Fuera como Bisexual Y tuviera Cierto roce O cierto Este Match Con Thor Entonces Pues vaya Si si es realmente Esta idea Pues no creo que Chris Pratt Tenga como que Es en contra O no sé Exacto ¿Qué religión es? Es cristiana Sí es cristiana Bueno Cristiana es como que Muy ambiguo ¿No? Ajá O sea Sí No recuerdo exactamente La iglesia La que va Pero se supone Que es de Es este tipo De iglesias Que incluso Se meten Asuntos políticos Y son Pro Derecha Conservadora Trump Es ese tipo La mayoría De las iglesias Cristianas Lo son En su gran mayoría Ajá Como una iglesia Panista Aquí sí sí Exacto Gran Gran descripción Yo recuerdo Una tarde De 2017 18 En donde fui Como a tres O sea Eran religiones Diferentes Y las tres Religiones diferentes Era Venezuela Tengan miedo A Venezuela Y era ok Pero literal Era como algo Católico Algo cristiano Y unos testigos De Jehová Y los tres Mencionaron a Venezuela Y es que Oh wow Era de esperarse Supongo Cuando Venezuela Hace unos años Solamente era algo Así como Brasil en los mundiales Pero en Mis universo Ajá Pero bueno Este Vale canjeó Un top 10 De juegos favoritos De cuando éramos niños Yo no sé si tengo Un top 10 Porque ya Llegaremos a eso Y también Pregunto si son Las ñoñoticias Un poco Porque estamos Hablando de Noticias De los mundos De videojuegos Bueno De los referentes A videojuegos Y luego Félix nos dice Que imaginó Spider Games Cantando Devuélveme a mi chica Elon Musk No es No es Gámez Soy yo O sea Porque todos Todos los de la Cobacha No se rebajarían A hablar con Elon Musk Y lo odian Yo no Yo soy la peor Persona de la Cobacha Entonces ellos dicen Elon por favor Devuélvenos Dejan la original Por favor Elon Musk Elon Señor Devuélveme Mi cuenta Así es O te retorcerás Entre pozos De esmeraldas Ya Axel Ahora Ya se va a retorcer Entre polvos espaciales Pero sí Bueno Me odia Todo Todo el Shipping Que alguien Armó Ahora Se ha roto Porque yo amo A Johnny Y amo A Elon Entonces Obviamente Axel me odia Vamos a enlazar Esto con la idea De que nada Es gratis Nada es gratis Ni siquiera Pokémon Go Pokémon Go Jamás fue gratis Pokémon Go Si es como Droga Definitivamente Es el primer Juego Gratuito En el que yo Inverte dinero Bueno No sé si llamarlo Inversión o no Pero Si llámalo así Es buena idea Llamarlo así De cualquier otra manera Va a hacer que nos sintamos mal Es una inversión Bueno Fue una inversión De tiempo Y conocer gente De hecho Gracias a Pokémon Go Es que yo estoy aquí Porque conocí al Bueno Spider Alex Jugando por ahí Andando por las calles Pero sí Fue uno de los primeros juegos En los que Invertí una cantidad De dinero Que jamás Quería invertir En un juego Gratuito Sí Gracias a ese Juego Nos expulsaron De varios grupos De Whatsapp Y hicimos muchos amigos También Demasiados Eso parece una gran historia Sí Para otra ocasión Donde contaremos Nuestras anécdotas En Pokémon Go Toda la gente Que nos odia Y la otra Poquita que nos quiere Todavía Hay todavía Hay todavía Sí Bueno La noticia aquí Es que hay una Nueva actualización Para Pokémon Go Si todavía están jugando ahí Donde hay Este Las mega evoluciones Ya no van a costar Las Que eran los Energía ¿No? Mega energía Si tú ya Mega evolucionaste Un Pokémon Ya lo vas a poder hacer Sin necesidad de energía Pero Para poder hacerlo de nuevo Vas a esperar Más tiempo O Usar La energía Que te quedó Para retrasar Bueno Cortar ese tiempo Básicamente Así que Si Si quieren evolucionar A sus Pokémon Favoritos Mega evolucionar Que lo gracioso Para los que Nunca jugaron La saga principal Y jugaban Pokémon Go La primera vez Que sacó esto Y me decían ¿Pero por qué Se me regresa? ¿Por qué regresa A su forma normal? Es que así Funciona La mega evolución Ya es como Las digievoluciones De Digimon Algo así Regresa a la normalidad Mega evolución Tiene como que Un cierto límite No me acuerdo Si de tiempo De energía O de ambas Y luego ya Regresa a su interior Por lo menos Aquí en el juego Aquí en el juego Ajá Te dan tiempo Te dura 8 horas Si no me equivoco Mega evolucionado Tu Pokémon Y este Y luego lo tienes Que dejar descansar Y lo que Lo que salió Tal cual en la actualización O sea Ya que lo actualizan Y entran al juego El profesor explica Así de Ah Es que vamos a cambiar El sistema De las mega evoluciones Y básicamente Te da escoger Entre Igual que en el juego Clásico Entre las 3 opciones Pero ahora Entre Dinosaur Charizard Y Blastoise Y obviamente Si escoges Charizard Te va a escoger Entre el X O el Y Y te da Dependiendo El Pokémon Que elijas Es como el camino De misiones Que vas a ir teniendo Y te van a dar Las recompensas Te van dando Justo los Los puntos Para la mega evolución Pero ya después Cuando lo evolucionas Como dice Alex Ya no te cuesta Pero tienes que dejarlo Descansar un ratito Perfecto Oye Pues está perfecto Si yo la verdad es que No lo había O sea Yo no había utilizado Casi mega evoluciones Porque Como casi no había salido Justo aparte Por pandemia Es como No voy a gastarme Mis puntos Para que se pasen Mis 8 horas Y jugué nada más Un ratito Entonces Con esto Creo que ya es Mucho más fácil Y también Salió el anuncio Del costo De la entrada Para el festival De Pokémon Go De este año Que son 379 Pesotes Y aquí un joven Dice No me obliguen A robar Pokémon Go Pues sigue siendo Más barato Que la mole Eso Pero creo que Ha sido la entrada Más cara ¿No? Creo que sí Estaban 170 y algo ¿No? Sí, recuerdo Que me llegaba A los 200 pesos Hasta donde yo recuerdo Y también Si son Usuarios De Samsung Si entran Desde la Play Store De Samsung Ahí Tiene un descuento O sea Solo para Samsung Tiene un descuento Y sale En menos de 300 pesos Sale como en 200 y algo Ok Es bueno saberlo Es totalmente lo opuesto A lo que hace Con los usuarios De iPhone O sea Yo En donde en algún momento Dijeron Ya no les vamos a vender Su pack De 9 De 9 pesos Por 100 moneditas Ahora que cueste 19 pesos Claro que sí Y por eso ya Únicamente los usuarios De iPhone Solo iPhone Ajá Solo iPhone Tengo tanto tiempo Sin jugar Pokémon GO Que la verdad Es así como que No estoy enterando De las noticias Es un juego Que disfruté muchísimo Pero Decidí cortar de tajo Porque se volvió Una edición muy grande Tenía un semestre En la universidad Por salirme a jugar Pokémon GO Wow Bueno No hay que admitirlo Ahorita que decía Alex De lo de las anécdotas De Pokémon GO Yo yendo a mi trabajo A mi trabajo anterior No el que tengo ahorita Pero yendo en el camión Así de pronto Que veía en el mapa Que cerca había Uno de esos raros Que no tenía Si llegué a bajarme Del camión Y llegar tarde A la oficina Solo por irme Solo por irme al parque Para atrapar a ese Que no tenía Y que después resulta Que salió muy fácil En algún evento Y ahora tengo como 20 Pero Y todos lo hicimos O los nidos Sabías que había un nido Y te decías Tengo que aprovechar ese nido Pero de repente Ya salían shiny Y dices Tengo que ir a aprovechar Ese nido Para que me salgan Un shiny en el nido Entonces era así Como que ibas Y te lo pasabas Todo el día En ese mismo nido Esperando que te saliera El perfecto El 100% Y estabas Horas y horas Y horas Entonces realmente También lo hice A veces me hablaban Amigos y me decían Ey, hay nido En tal lado Voy a estar Iba yo camino A la escuela Me bajaba del camión Y agarraba camión Rumpo ese nido Porque me van a estar Esperando ahí Si suena a droga O sea, realmente Suena a ego Lo era Lo era Una de mis mejores Amigas que juega O sea, los dos Usualmente jugamos O por lo menos Antes de la pandemia Teníamos la costumbre De ir a la Alameda Central Acá en la Ciudad de México A jugar Así Pasar horas Ahí nada más Atrapando Y a ver qué encontramos Incluyendo los días De la comunidad Pero Una vez Porque es Parte del Grupo con el que voy A la Comic Con de San Diego Y una vez En una Comic Con Bueno, en un viaje A Comic Con Me despertó Como a las 3 de la mañana Para decirme Hay un ¿Qué era? Un Lunatone Porque no eran tan comunes En ese tiempo Hay un Lunatone A tres cuadras Vamos Y yo Sí Y me levanté Y nos fuimos Los dos en pijama Ahí en medio De las calles Porque aparte No era el centro Centro de San Diego Nosotros estábamos Hospedados En una zona hotelera Pero como O sea Medio afuera En las afueras Pues de la ciudad No era tan guapa La zona Ajá O sea Pero me dijo Pero aquí no es Este No sé No es Tlalnepantla O sea Aquí estamos Un poco más seguros Y fue como Ah sí Ya íbamos en pijama Buscando al mono Y lo atrapamos Y ya nos regresamos a dormir Fíjate que En una ocasión Bueno Yo tengo dos historias Muy graciosas Con Pokémon Go La primera es Mi noche de bodas Estaba yo recién casada Y en la noche de bodas Pues unos amigos Nos llevaron A nuestra nueva casa A mí y a mi esposo Y fue así como Que alguien dice ¿Vamos a jugar Pokémon Go ¿O qué? Ojalá Déjame cambio Me quito el vestido Me quito las zapatillas Y nos vamos Mi esposo dijo Me quito la corbata Me quito el saco Y nos vamos Y estábamos en mi noche de bodas Jugando Pokémon Go Unos amigos y yo Entonces ¿Quién hace esto en su sano juicio? Bueno Pues yo lo hice Sí suena Sí suena algo que yo haría definitivamente Y en otra ocasión Fue así como que Dijeron que la Alameda de Saltillo Pues Saltillo nos queda aquí ¿Qué será? ¿Unas tres horas? Más o menos ¿Tres horas? Dijeron que en la Alameda de Saltillo Ahorita hay nido de Rhyme Horse ¿Vamos o qué? Vamos Nos organizamos Y fuimos a Saltillo Conocimos gente súper cálida Súper linda Porque también jugaban Pokémon Go Y duramos todo el día ahí Y fuimos únicamente a jugar Pokémon Entonces Debo admitir que varias partes Varias ciudades Las he conocido como que un poquito mejor Y las he disfrutado más Porque mientras iba Estaba jugando Pokémon Go Y descubría lugares Y veía lugares Y veía donde me gustaba Y donde no me gustaba entrar Gracias a Pokémon Go O sea realmente es Algo muy Muy Realmente yo conocí mi ciudad Ahorita donde vivo Gracias a Pokémon Go Sí es una buena experiencia Para conocer Aquí Félix Farzán Nos pregunta Y de ahí entre la pregunta No me escuchan ¿Ustedes por qué perdieron Un semestre O repararon una materia Solo cosas Geeks? Yo tengo En mi caso Por jugar Yu-Gi-Oh Ok No me la esperaba Yo tengo una Que además es muy triste Porque las otras cosas son cool Pero La mía es bastante triste En los tiempos de los foros Hacía roleplay de X-Men Y entonces Empecé a agarrar Demasiados personajes Y para poder Desde cuentas faezas Iba a distintos cafés Para que no apareciera La misma IP Y poder continuar la historia Entonces Por eso Un semestre sin duda Así de Ah sí En este café Tengo estos personajes Y entonces ahora Voy cuatro cuadras Para allá Otro Para otros personajes Porque si no lo hago yo Nadie Nada más había como Tres personas Y no avanzaba La historia Si no Esa es mi historia Yo creo que Yo cuando estuve estudiando Estaba en la universidad Estudiando arquitectura Creo que varias entregas No las terminé a tiempo Por estar jugando WoW Y me gustaba mucho Jugar a World of Warcraft Y era así como que Estaba jugando WoW Y era así como que Ay el plano Tengo que terminarlo Pero No lo hacía Por estar jugando WoW Y a veces ni siquiera Era como que estuviera en Raid O venciendo a alguien ¿No? Era O sea Es un juego tan abierto Tan amplio Que puedes perder Toda la vida Jugando Y haciendo nada Bueno es que siempre Tienes algo que hacer Ya sea Farmear Cosas Para la habilidad Que estás elevando Juntando puntos Haciendo misiones Sacando oro Yendo a las casas De subasta Praticando con gente Ahí sentados Todos alrededor De una fogata O sea World of Warcraft Es uno de mis juegos Favoritos también Y yo creo que Perdí No un semestre Un semestre Si lo perdí Por Pokémon GO Pero Varias entregas Buenas Hacerlas buenas Por estar jugando World of Warcraft Yo la verdad Es que O sea Por cosas geek No recuerdo Haber perdido Ni reprobado Ni haber perdido Semestre Perdí un semestre Porque no sabía Que una materia Que dije Luego la recurso No sabía Que estaba seriada Entonces El siguiente semestre No me dejaron Inscribirme Por una materia Pero Hay que informarse bien Pero No pasó a mayores Pero Ni siquiera fue por cosas geek Fue por trabajo Pero Fuera de eso No recuerdo nada Aquí Félix Farsán Pagó en Twitch Sus coacholas Para decir Ey Aquí nadie va a hablar Mal de Tlalnepantla Cuaco Déjame decirte Que nadie Va a hablar mal De Tlalnepantla O tiene por qué Hablar mal De Tlalnepantla Porque Tlalnepantla Se encarga Solita De hablar mal De sí misma Es todo lo que voy a decir Decir una verdad No es hablar mal De nadie Bueno Para que no haya Para no herir Sus susceptibilidades Vamos a decir Iztapalapa Y de eso tengo derecho Porque yo soy de Iztapalapa Ey Yo viví en Iztapalapa Para Para equiparar las cosas Vamos a decir Que Tlalnepantla Tiene Un índice De belleza mayor Al promedio De la ciudad Extrañamente Cocha pacha Yo respeto más Iztapalapa Que ahorita Donde vivo En Torreón Porque viví en Iztapalapa Y cuando regresé A Torreón Me asaltaron A los dos días De haber regresado Y allá nunca me asaltaron Y estaba viviendo sola A mí nunca me han asaltado En Torreón Qué raro Ay, a mí sí Llaman a Armada Horrible Yo creo que era La colonia No, pues tampoco Era la colonia Porque yo vivo En la Eduardo Guerra Y pues ahí tampoco Son blancas palomitas Pues es que depende, ¿no? Si ya eres de la zona Como que ya te conocen Y dicen Ah, pues es Es mi vecino Para que lo asalto Ah, pues eres el hijo De tal persona Ahora sí No, chido Ganas menos que yo No me conviene Es una mala inversión Dice Vale Que nadie respeta a Torreón ¿Qué pasó, Vale? Nadie de Durango Pero porque nadie Respeta a Durango, Vale Ni los de Durango No, fíjate que en una ocasión Ahorita que hablábamos De colonias peligrosas Me salvé de un asalto Porque llegaron Y nos dijeron ¿A dónde van? Y no, pues vamos a la Campillo Ah, ¿son de la Campillo? Sí No, que les vaya bien, compa Mire, mejor cambie Y por allá se vaya Y agarra taxi Lo juro que es historia real Así me hizo un asalto Ah, no, disculpe, disculpe Ya no No, perdón, perdón, perdón Entonces Reina Baja Es un ser de Barrios Bajos Reina Baja No, no, no No, no No Es un emplástico Te asaito yo Me asaito Tranquilos Dice Alejandro Agarra que nos esperaba en YouTube Y quedó Perdón, perdón Alejandro Te hemos fallado Bueno, Vale te falló Porque no avisó a la gente Después de que lo planeamos Durante tanto tiempo Y me echó la culpa a mí Yo también pensé que íbamos a estar en YouTube Pues la idea es que solo estuviéramos en Twitch Pero Luego me regañan en privado Sigamos con las noticias Este Salieron un Durante el Especial de 25 años Durante la fecha Los 25 años de Kingdom Hearts Sacaron un pequeño video Con lo que se viene Con el Kingdom Hearts 4 Que ya va a correr En Unreal Engine 5 Por lo que creo que Nintendo no va a poder Tener el juego en su consola A menos que Salga por fin un Switch Pro Del que todos hemos esperado Desde que salió el Switch normal Hay rumores Hay rumores Fuertes rumores El Switch OLED Ha estado bajando de precio O sea, ahorita ya Lo encuentran relativamente más barato Que en su salida Y eso podría ser un indicativo Hay fuertes rumores también De que el retraso De Zelda Breath of the Wild Es porque va a venir Junto con una nueva consola Entonces, son fuertes Esos rumores Yo la verdad No los dudaría Estoy con el dedo En el renglón Sobre ese rumor Tal vez porque Recordemos que hace poco Cuando Nintendo cumplió Cinco años el Switch Y la gente dijo De Nintendo Precisamente Dijo que la consola Todavía quedan cinco años Pero tal vez el concepto Del Switch Era re bien No tanto Pues Hace tiempo Recuerdo haber leído Un artículo Que algo comentaba De que los cambios Que querías hacer en Switch No era tanto Como que sacar Otra consola totalmente Sino irla mejorando Como con los celulares Que tienes Supongamos El P30 Y luego tienes el P40 Y luego el P No sé Cual vaya ahorita Y la idea del Switch Como que era algo parecido En lugar de Sacar una nueva consola Que fuera Switch Sino mejorarla Esta misma Como se está haciendo Con el OLED Que es algo que ya habían hecho Por ejemplo En 3DS Lo hicieron Mejorar 3DS Y sacaron varias versiones Sacar el 2DS Y otras Entre otras versiones Entonces Esta era la idea Hacerlos retrocompatibles Pero únicamente Con juegos de Switch Como que si ya tienes Tus casetas de Switch Los va a correr El nuevo Switch Pero los nuevos juegos No los va a correr Tu antiguo Switch Sino el nuevo que salga Entonces Hace varios años Que leí esta Como que idea O teoría Que tenía Y mejorando así La Switch Pero No sé Qué tan cierto O sea Pero con lo que comentas Tú Alejandro Pues sí suena Como que Sí va para allá La situación Esperemos si sí Porque Pues gran Hay muchos juegos Por ejemplo El Witcher 3 O sea El Switch lo corre Pero Con deficiencias Hay otros No me acuerdo Cuál era el juego Que solo podías jugar En línea Porque básicamente Lo estabas jugando Desde un servidor Sí Nube Ajá Estabas jugando en la nube Y si no tenías Internet Pues no lo podías jugar Que nomás te estaba Transmitiendo la La pantalla De la que estabas jugando Ok No nos vayamos tan lejos Yo sí soy jugadora De Fortnite Y no me gusta jugarlo En Switch Porque no carga bien La mayoría de los gráficos La verdad Se ve muy feo Jugar Fortnite Es algo muy feo Y yo prefiero jugar Y aparte Y aparte Anunciaron la actualización En la que mejoraron Algunas cosas gráficas Como el reflejo del agua Y ese tipo de cosas Que se veían bien padres Y de pronto ves la versión Del Switch Y es como No, yo creo que No lo voy a jugar Está claro Está claro que los Vimos de Minecraft O sea Sí Pero Bueno Vamos con la siguiente Nota Si es que logro Poner la imagen Alguna vez Porque Trascendió Que hace Unos meses Nintendo Y Pokémon Company Estaban buscando Gente que pudiera Traducir Al español Latino Y hace poco Les preguntaron Creo que en Twitter A la gente Y les respondió Que sí Que se están barajando La opción De ya Traducir Algo más neutral En español Para la gente De Latinoamérica Porque Pues No sé Como que A la gente De América Latina No le gusta Usar la técnica Placaje O el falso Tortazo Sí Yo soy de esos Es que sí siento Que No solo en los ataques Sino también En los diálogos De los personajes Utilizan cosas Que sí son Muy Del español El español De España Y Y para mí Sí de pronto Es como de Medio incómodo De leer un poco Ese tipo de cosas Todas las versiones De Pokémon Que yo he jugado Las he jugado En inglés Por ese motivo Entonces Si hubiese Una versión En español Latino Este Sí Sí me iría A ponerlo En ese idioma Totalmente Totalmente de acuerdo También O sea Es que vaya Entramos en los regionalismos Son Es el mismo idioma Pero hay muchas cosas Que son totalmente diferentes Uno O sea Usamos el mismo idioma Entre comillas Pero realmente Ya es otra variante Del idioma O sea Ya No es lo mismo Español Castellano Que español Latino Y si hay muchas frases Que para nosotros A lo mejor No representan gracia O gran impacto Que para el mundo europeo Sí lo representa Entonces Si estoy totalmente Recuerdo Si me da Un gran acierto De parte de Nintendo Lograr hacer Esa traducción Y que encuentre En gente seria Y no alguien Que se burle Del tortazo Sí Porque imagínate Que estás jugando Tu Pokémon Estás jugando Como niño Tu Pokémon En la tele Y de repente Te dice El personaje Coge De ese Pikachu Y llega tu papá ¿Qué? ¿Qué dijo? Cógelo Cógelo No, no, no No es lo que piensas Sí, claro La verdad es que Aquí habría sido Muy agradable Tener A Biscochano A ver Ahorita Me voy a Tenerían Este Otro Algo que Muy, muy Muy diferente No es lo mismo Hablar con un chileno Que con un mexicano Del norte O simplemente No es lo mismo Hablar un norteño Con un sureño Del mismo México Eso sí Entonces yo pienso Que también por eso No han hecho La separación Del idioma Por las tantas Variantes que tiene Sí, pero Pueden hacer algo Neutral Como ya han hecho En varios juegos O sea Otras compañías Como Square Enix O la que te guste Una traducción Al latino El mismo sonido Con sus juegos De playstation O sea El de Spiderman O así Es una traducción Muy Neutral Para decirlo No hay acentos No hay dialectos Así muy complicados Que es lo que Uno esperaría Para que No sé Al placaje Ya puede ser Decirle En vestida O algo así Que Nintendo Ya lo ha hecho Simplemente Tiene su traducción O sea Tiene su traducción En español latino Y su traducción En español castellano También lo tenemos En este ¿Cómo se llama? En el Agave Calamity También tiene su versión En latino Y su versión En castellano Entonces Si ya lo ha hecho Anteriormente Con otras Entregas De la misma compañía ¿Por qué no hacerlo Con Pokémon? Pues el mismo O sea Lo tiene el mismo Pokémon Go El Pokémon Go Si está en español Latinoamericano Claro que aquí No es directamente Nintendo Si no la empresa Niantic Pues que es que Se apoyen en Niantic Sí Ya lo tienen Los ataques Sagen su lista Y ya existe ¿Por qué no lo usas? Sí Entonces Creo que es un error Que ha cometido Nintendo Que hay veces Que tiene cosas Que ya existen Y no las usa Entonces Pero pues bueno Pues esperemos Que Nintendo Ya se ponga las pilas Igual que yo Porque ya se me olvidó Qué tema sigue Ah sí Está el rumor De que Bueno Ubisoft Ya había mencionado Hace tiempos La empresa Que No pues Ojalá alguien Nos pueda comprar Nosotros ya estamos listos Para que nos compren Ya que Microsoft Se puso a comprar Blizzard Activision Sony también empezó A comprar Otras compañías Y a Boogisoft Nadie la quería comprar Pero parece que Ya hay algunos Rumores de que Algunos conglomerados Internacionales Ya le dieron El ojo Así que Jorge A lo mejor Ya puedes Tener tu Ases en Creed Este Multiempresarial En este Tienes que Asesinar Empresarios Competidores Creo que Jorge Se nos fue También Que Que bajita la mano Yo le decía a Jorge Que si no había jugado Watch Dogs 2 Ese es De la saga Creo que ese es el que Le podría gustar Y justamente En ese juego Porque aparte El área En el que En el que Lo está ubicado Es en San Francisco Y si de pronto Una de las misiones Tiene que ver Con competencia En empresas Grandes Como por ejemplo Hay una que Es algo así como El similar De Google Y se supone Que tienes que entrar Y usar uno de tus Robotitos Para entrar a la empresa Y hackear unas computadoras Y meter como una especie De virus Para una presentación O sea Si Es algo así Suena súper bien Eso es lo más cercano Creo a A tener un Assassin's Creed En donde tienes que Afectar a un empresario Yo solamente pienso Genial Más Just Dance Para el rato De hecho Digo Si matas a un asesino En Watch Dogs Bueno Asesinas a un Empresario En Watch Dogs Que tiene que ver Con Assassin's Creed Pero Ese meta Bueno Ese multiverso Ubisoft Como que ahí se quedó También Pues en el Far Cry Hay bastantes nociones Que te podrían sonar A Assassin's Creed Desde cosas tan torpes Como un trofeo A A background Importante En el Far Cry 3 Ya pues No sabría decir Si en el 5 o 6 Hay cosas nuevas Porque no he Jugado el 5 o 6 En el Watch Dogs Legion Hay Según yo Nada más es un guiño No he revisado Si hay más cosas Que si debe haber Ah bueno Hay un Hay un personaje Porque en el Legion Lo que puedes hacer En lugar de tener Un protagonista Es que Puedes como Contratar O más bien Enlistar A este grupo De rebeldes De hackers rebeldes A casi cualquier persona Que te encuentres O sea literalmente Cualquier persona Que te encuentres Puedes hablar con ella E iniciar una historia Para tratar de convencerla De que se una Al equipo De DeathSec Y según yo Hay uno Creo que era Un DLC Pero hay un personaje Que viene De De la saga De Assassin's Creed Y la otra Es que hay una misión En la que Tienes que escapar Como por la azotea De un edificio O algo así Y brincar Hacia un río Y justamente Es la escena Así justo Como hacen La vista del águila Y el salto Así Hacia la pajita En el Assassin's Creed Acá es lo mismo Nada más que hacia el agua Así de te agachas Y hace Su salto Su clavado Exactamente Pero son Es como un guiño Nada más Ya ya Digo Habrá que ver También lo que pasa Es que era Como una empresa familiar Y ya no la pueden heredar Y entonces dijeron Vamos ¿Qué tal si la vendemos? Eso estaría cool Hay que juntar Los covacholares Que tenemos en el banco A ver si Chance nos alcanza Si Juanjo no hubiera Comprado ese cómic A lo mejor Y tendríamos Un poco de probabilidades Pero pues No Puedo comprar Puedo comprar Sí Yo casi Yo casi no gasto Mis covacholares De Twitch Tengo como 74 mil guardados Si sirven de algo Ah Ojalá que sí Regresale Y sigilo Los haces En Creed Maidito Ubisoft Regresale Y sigilo Vamos a sacar El covachos Creed Ya Si alguien Lo comprara O sea Esa es mi única Petición A quien sea Que compre Ubisoft Regresale Y sigilo Y que deje De ser Un Demon's Souls Hasta Michael Fassbender Fíjate Eso es muy curado O sea Es que eso fue Como un sueño Porque yo llamaba A Assassin's Creed Antes de Fassbender O sea Cuando alguien dijo Michael Fassbender Va a una película De Assassin's Creed Sí Sí le dije a la persona Que tenía Estoy muerto Estoy muerto Así Necesito que amputes Mi brazo izquierdo Porque solo con esa cantidad De dolor Sabré Y estoy vivo O sea ¿Qué es esto? ¿No? También por esas Incrides Que pude ver A Fassbender Como a dos metros De distancia Entonces es como Le debo mucho A esa franquicia Amo mucho A esa franquicia Pero ya quiero Que sea otra vez De sigilo Y deje de ser Rueda, rueda Pega, rueda Rueda, pega En el Watch Dogs Legion Ay Porque puedes desarrollar Habilidades Obviamente que tienen Que ver con tecnología Para tu personaje Porque lo más cercano Que tiene el sigilo Es que puedes Como desarrollar Una especie Como de capa De invisibilidad Como la de Harry Potter Pero obviamente Basada en tecnología Y puedes activarla Entonces te la pones Y te vuelves Como invisible Y la gente no te ve Por el tiempo Que le dure la batería A tu dispositivo O sea Esa como mantita Y también algo Que me gusta mucho Eso creo que se puede hacer Desde el primer Watch Dogs Que cuando eliminas A alguien Que no necesariamente Es matarlo De hecho lo puedes Como nada más dormir Y se queda en el piso Y ya cuando llegas A cierto nivel Puedes hacerles Una especie de hackeo Muy raro No entiendo cómo Pero se vuelven invisibles Entonces ya la gente Pasa por ahí Y es como si no hubiera nada Y entonces ya no te busca La policía Ni nada Interesante Yo la verdad Ese script Me quedé en el 3 Y no lo he terminado Debo completar Y conmigo somos 10 No, es que algún día Mi compromiso es algún día Terminarlo Porque pues ahí tengo El cartucho El juego Para Switch Y yo lo compré Pensando que era el 2 Tengo un poco que confesar Lo compré pensando que era el 2 Porque ese sí me encanta Y me quedé Aquí estoy en la guerra De Estados Unidos Me parece Y fue así como que No era lo que estaba buscando Pero pues bueno Lo voy a aceptar Lo voy a jugar Pero no terminó De compensarme Sinceramente Juega el 2 El 2 Es una vuelta en Italia Este me encanta Muy bonito Ok Este ha sido Un gran programa Para convencerme De en algún punto Jugar Whatsapp Este Fingue Dice que los Covacholares Los fufo Para hacer que Cante Valentín La verdad es que Fingue es un Raito Rey de los Elfos En Valinor Valentín debería de Ya o sea Hazle caso O sea Fingue Fingue Caray No tenemos Respeto glorioso líder No tenemos honor Glorioso líder Fingue Ya Perdónenme Rantz y Mariliones También nos dice Rueda Golpea Alguien ha jugado Bastante en Dark Souls Exacto Eso es lo triste Sí, sí Pues está bien en Dark Souls Pero no lo quiero En 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 Nasa sin Cristo O sea Eso no significa Que no vaya a jugar Valhalla Yo dice Algún día Y vaya a todas Las side quests Pero no lo quiero Solo estoy obsesionado Con la historia Pero no lo quiero Yo me arrepiento De no haber comprado Valhalla De horas que estuvo En el 60% De descuento Por parte de Epic Me arrepiento tanto De no haberlo comprado Porque aparte Me iban a dar Un skin gratis En Fortnite Y es un juego Que realmente quería jugar Pero No sé Volvemos a lo mismo No quise pagar 400 pesos Para un juego digital Dije No O sea Si lo fuera En cartucho En CD O en algo físico Claro que hubiera corrido Por él Pero Estuve así Con el dedito A punta De la ley que iban a comprar Y me arrepentí Sí Es justo lo que te iba a preguntar De Había descuento Pero en físico Y no Porque en físico No ha dejado de estar carillo ¿No? Sí Entonces Y luego Después pensé A lo mejor si hubiera comprado ¿No? He gastado la misma cantidad En otras tonterías Pero Y me convenía Pero No lo sé O sea Mi mente Mi yo interno No me permite hacerlo Sí te entiendo A mí sobre todo Me pasa con esas en Creed Que me decían Te presto el Odyssey Y yo de no ¿Por qué? Porque tengo todos los juegos Desde el 1 Hasta el Origins En físico Y no quiero jugar uno Que no vaya a tener en físico Entonces No sé Creo que Puedo entender ¿Por qué no lo compraste? Digo Se lamenta Porque si era buen precio La verdad Es que eso de comprar juegos Comprar juegos digitales Pues ya Es muy Por un lado Te ahorras espacio Pero por otro Necesitas más espacio También De Discovery Pero bueno Volvamos Las noticias A Splatoon 3 No sabíamos La fecha De su aparición Pero habían dicho Nintendo Que para este año Y por fin La reveló Que es el 9 de septiembre Vamos a poder jugar Con los calamares Otra vez ¿Qué les parece? ¿Se han jugado Splatoon? Yo nunca he jugado Ningún Splatoon Veo que es muy divertido Es algo que me gustaría jugar Pero sobre todo Porque veo que es algo divertido De jugar con amigos Y creo que esta era la nota Que le emocionó mucho A la señorita Melón Que no pude estar por acá Que ella si es así Ella Alza la bandera Y dice Juega en Splatoon Así como Como la vez Que nos quiso convencer De jugar Animal Crossing Basado en En numerología Y ser como una especie De contador De nabos Y contador de nabos Este Sí También con Splatoon Vimos que le llenó De emoción esta noticia Probablemente Me atreva a jugar A empezar a jugar A Splatoon Con este nuevo título O sea A mí la verdad Splatoon es una entrega Que me encanta Me fascina El 1 Nunca lo jugué Pero el 2 Sí es algo que Me gusta muchísimo Yo nunca lo he jugado Con amigos Porque desgraciadamente Mis amigos Nunca les llamó la atención Y dijeran No, no voy a comprar Un juego que no me llama Pero es un juego Buenísimo Te entretiene muchísimo Yo estaba totalmente En contra de los shooters Y básicamente es como El único shooter Que Nintendo tiene De Nintendo Pero es muy 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 divertido Muy entretenido Puedes utilizar Mucha estrategia Puedes utilizar Bueno sobre todo Es una demasiada estrategia Para las diferentes Modalidades de juego Que tiene Y Para mí es una entrega Increíble Increíble La verdad yo estoy Muy feliz Muy contenta Y esperando el Splatoon 3 Porque es un juego Muy entretenido Muy ligero Pero a la vez Lo puedes explotar Muchísimo La verdad Muchísimo Jueguenlo Jueguenlo De verdad Si tienen la oportunidad Jueguenlo Hace que será Unos tres años Nintendo tuvo El Splatoon 2 Como muestra gratis Tenía siete días Para jugarlo Totalmente gratis Casi todas sus modalidades Únicamente el modo historia No te dejaba jugarlo Pero el multijugador Si lo podías entrar Yo lo aproveché Me enamoré del juego Y ahí fue donde decidí A comprarlo Esperemos que con la entrega Del Splatoon 3 Utilicen la misma estrategia De ponerlo unos días gratis Para que termines De enamorarte del juego Y pues decidas comprarlo Para mí sería Algo muy bueno Que haría Nintendo Utilizar esa estrategia Nuevamente Decirte Ok Doy una probadita gratis Que ya lo he estado haciendo Con varios juegos Que ha estrenado Lo hizo también Con Kirby Por ejemplo Entonces Darte esa probadita Para que te pique Si quieras regresar Sería perfecto Creo que yo caería Hay que ver Porque si lo vi Nunca le entendí Cómo empezar a jugar Me quedé en el tutorial Quizás es lo que me faltó Darle un poquito más De chance para jugar Este Porque desde la noticia El primer Splatoon De que Nintendo va a ser un shooter Pero Que no Donde Pues básicamente El chiste del juego Es llenar de tinta Todo el campo La tinta de tu color Depende de la modalidad Porque hay algunos Que son como Atrapa la bandera Entonces Y hay otros Que son como Recolectar conchas Hay otra versión Que es como Que más en equipo De estrategia De juntar huevos Vas recolectando Ciertos huevos Y vas Este Atacando Como monstruos marinos Que van saliendo Que a ellos les quita Los huevos Y vas recolectando Y entre más recolectes Pues más puntos tienes Más dinero tienes Y más oportunidades Tienes de comprar Ropa Accesorios Y armamento Pues de mucha mejor calidad Entonces No solamente Se trata de De Como Dar el otro lado Si Esa es la modalidad Principal O la que más se juega Incluso tiene un modo Historia Que mucha gente No conoce Y está muy muy divertido Su modo historia Entonces Lo que sí es cierto Es Platón Es más divertido Con amigos Supongo Porque la verdad Nunca lo he jugado Con amigos Siempre en línea Con gente Al ahí se va Al azar Digámoslo así Aunque Pobrecitos Los monstruos Sin huevos De su huevos A los monstruos Sí, así es Les arrancan los huevitos Eso suena muy violento Para ser Probablemente Uno esperaría Ese tipo de violencia De parte de Nintendo Bueno Vamos con La siguiente nota Nomás Que El Playstation Plus De abril Nomás Tengo la imagen Mientras Hagan ruido De fondo En lo que Les cuento Bueno Fingo dice que Tiene una gran cantidad Entre juegos Digitales y físicos Pero Pues Tiene este problema De que los tiene Pero no los puede jugar Entiendo un poco Yo Siento que Solo estoy terminando Un juego por mes Y soy muy lento No sé Cómo esté Su rango A estas alturas Pero bueno Totalmente de acuerdo Fíjate que Compré El Pokémon Unite Lo he jugado Una vez Y ya no he tenido Oportunidad de volver A jugarlo Pero aparte Comento el error De jugar Animal Crossing En lugar de ponerme A avanzar A Pokémon Unite O de jugar Zelda otra vez En lugar de Avanzarle a Pokémon Unite Entonces No es el problema Como que Tenemos esa costumbre Porque así crecimos De exprimiendo Al máximo El juego que tenías Desde chiquito Y ya expulsándote a otro Entonces como que Yo siento que Mientras siga Pudiendo Pudiendo Exprimir El Animal Crossing Y el Zelda No me puedo pasar A otro juego Porque tengo Un compromiso personal Con exprimir Al máximo Este juego Entonces A lo mejor Eso también Nos pasa A la mayoría Si yo tengo un juego Por ejemplo Salió Elden Ring Lo compré Me puse a jugarlo Llegué como hasta El nivel 50 O algo así No avancé mucho En la historia Porque la verdad Es que me gustaba Mucho nada más Navegar por ahí Dejar que mi personaje Creciera Para que no me costaran Tanto los jefes Y después salió El Lego Star Wars Y entonces me puse A jugar Lego Star Wars Y ya no he vuelto A jugar Elden Ring Y las últimas semanas Han sido de mucho trabajo Entonces ya tampoco He jugado el Lego Star Wars Pero es el que quiero Seguir jugando Por el momento Muy bien Vamos a hablar ya Tenemos aquí La imagen de los juegos Del mes de mayo Que van a tener La gente que esté Rentando el servicio De Playstation Plus Jorge ¿Qué te parece? Pues Digo A mí nada me emociona Pero Estoy consciente De que ahí hay Un juego grandote ¿No? O sea Hay un juego Que de hecho Va a llevar personas A comprar la suscripción Durante este mes Seguramente Entonces Pues sí Está el FIFA Que todavía Este año O sea Salió el año pasado Porque pues salen Un poquito antes Pero bueno Está el FIFA Más reciente Que además Digo Te lo dan Y puedes jugar Con un amigo Entonces Eso Está padre Está padre Porque puedes jugar Con un amigo Offline Es de esos pocos juegos Que sirven para las fiestas En Playstation Pero también puedes jugar Con tus amigos Online Y todo Esta interacción Que creo que es rescatable ¿No? Si me preguntan ¿Qué ha cambiado En los últimos FIFA? Pues yo no tengo El detalle técnico Para saber ¿Qué ha cambiado? Hay cosas Siempre se Ahora puedes Diriblar así Y hay un nuevo Modo de historia Y además Puedes No sé Modificar el cansancio El factor de cansancio De acuerdo a Bla, 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 bla Son muy técnicos Vamos a ser honestos Si pueden ponerse Muy técnicos Y hay gente Que se apasiona Con ellos Yo Los juego Cuando hay mundial Este Y ya ¿No? Entonces No es lo mío Pero es un juego Que va a llamar Bastante la atención Va a mover Más que Probablemente Todo lo que ha salido En el año Creo que Creo que sí No ha salido Nada tan cool En lo que va del año En cuanto a juegos Del mes Y luego tienes Como Dos juegos Chiquitos Uno Como de supervivencia Y Y el otro Espera ¿De qué era el otro? Leí de los tres Pero Ya No No recuerdo Pero bueno Básicamente The Tribes Está como De sentón Visualmente Puede Puede Funciona Bueno Funciona un poco En cooperativo Y todo Es como El que me llamó Un poquito La atención Pero The Dead Gods No recuerdo De que Iba Así De tal cual O sea Sí lo leí Y fue de Ah Va Chido Y ya Perdón Pues veo que Parecen vikingos ¿No? Sí Sí parecen Este Pero no sé Como qué estilo De De juego Traigan Según las imágenes Es tipo Este El Hades O sea Los escenarios Así es Ok Eso explicó Por qué me fui Porque Roguelikes Ok Del FIFA 22 También esta es Creo La última edición De FIFA Que va a tener La licencia De la Liga Mexicana Porque recordemos Que ya firmó Exclusividad Con E-Football Que O sea Les han de haber aventado Mucho dinero A los de la Liga MX Porque Pues el E-Football Está bien feo Entonces Esa es la única razón Por la que creo Que ahora se vendieron Exclusivamente para esa Para ese juego Y ya no van a estar O sea Seguramente va a existir La Liga Mexicana En el FIFA 22 Pero va a ser Como cuando se mudaron De exclusividad La Juventus Que aquí es El Piemonte Calcho Y creo que también Quitaron por ejemplo A Boca Juniors A River Plate Que tienen otros nombres Este Hay otros equipos más Que también cambiaron Sus nombres Porque ya su exclusividad Está justamente Con lo que antes era Pro Evolution Soccer Y pues va a haber cambios Seguramente el 23 A lo mejor es el que Le va a llamar la atención A Jorge Porque es año de mundial Y algo Algo que a mí No me gustó mucho El FIFA 22 Es que los FIFA anteriores Por lo menos Los dos o tres últimos Eran los que si tenían Un modo historia Y este no Este ya Porque el modo historia Se terminó Digamos Si lo viéramos Como películas La trilogía de películas De la historia De este futbolista Inglés Que sale Que se convierte Como en el nuevo Messi o Ronaldo O algo así Su historia Terminó en el 21 Y ahora aquí en el 22 Ya no hay modo historia Solo están los modos Más comunes Que está por ejemplo El Ultimate Team Que es el que más usa la gente O el que más Se puede ver Que juegan en streaming Y demás Que deja dinero Sí exactamente Es en el que si tienes Que invertirle Para pues Ahora sí que como Cuando éramos chiquitos Comprar tus sobrecitos De estampas Abrirlos al azar Ver cuál te sale Y de eso Se ir armando Tu equipo decente Para poder subir Y estar como en mejores ligas Y obtener mejores recompensas Y a su vez Ir desbloqueando Más sobrecitos Mejores Que tengan mejores jugadores Para ir mejorando tu equipo Y así sucesivamente Y yo por ejemplo A mí de los FIFA Lo que me gusta mucho Es jugar El modo carrera En el que tú creas Tu propio personaje Y ya le vas dando Como su historia Aunque en este Creo que tiene por ahí Unos errores de programación En los que Vamos a suponer Que empiezas con un equipo De la liga mexicana Y de pronto ya estás Como en cierta edad En la que dices Oye y quiero ir a jugar A Europa Aunque sea A un equipo chico Para después pasar A un equipo grande Y no pasa O sea Puedes pedir que te pongan En la lista de transferencias Pero nadie te solicita A pesar de que se supone Que así Hay rumores De que le está buscando Tal equipo Nunca nadie te contrata Y entonces Lo que tienes que hacer Si quieres salir Es pedir que sea en préstamo Pero entonces Te prestan como por un año Y al terminar el préstamo Vuelves a regresar A tu equipo chico De la liga mexicana Es que como Estás en liga mexicana Guaco Mira Necesitas Un empuje Para salir al extranjero Es extremadamente realista El juego Un empuje muy talentoso Es un videojuego Y estamos hablando De que el personaje Puede llegar Dependiendo Cómo distribuyas Los puntos de habilidad Puedes llegar A tener un personaje De promedio De 91 Que básicamente Es un Un actual Cristiano Ronaldo Por ejemplo Entonces Tienes a un jugador Así de no sé 22 23 años Con el potencial De jugar en Europa Pero no te quieren vender Es una cosa muy rara Podría pasar aquí Insisto Sí, sí, sí Pero también sería muy realista Si te vendieran Y te pusieras a comer banca Como la Inester No queremos que sea tan realista Porque entonces Porque algo que sí Me ha llegado a pasar Varias veces En el modo de historia Es que estás a punto De llegar así A la eliminatoria Y te lesionan Y te dicen Ah, tu tiempo de recuperación Es de seis meses Y entonces Ya nada más ves Todo en automático Como tu equipo Sin ti se fue a la basura Y regresas Hasta el siguiente torneo Y yo así Ah, ya iba mi torneo Ahí va mi título Pues sí Oye, no tenía idea De que el FIFA Era tan interesante Yo realmente creía Que solamente Era partido tras partido Pero tiene mucho Que exprimirle No tenía idea Yo El Ultimate Team Que es el modo de juego Más popular Debo decir Que yo no lo había jugado Hasta hace como dos años Y de pronto Me atreví como de Bueno Porque es que Ese sí Casi casi Lo tienes que jugar En línea Con otras personas A fuerza Y meterte a jugar En línea FIFA Entre Entre el fandom Tóxico Que te manda mensajes La gente que se desconecta Medio partido Y demás Sí era algo que a mí Me repelía mucho Así no querer jugar Ese modo Pero es muy divertido Ya como que Le vas agarrando la onda Y justo vas armando Tu equipo con Pues Una especie de Dream Team Conforme lo que vas Desbloqueando Se vuelve algo Bastante divertido Qué buena onda Yo creo que el último FIFA Que jugué Fue Cuando estaban en PlayStation El primer PlayStation Y ya de ahí No he vuelto a tocar un FIFA La verdad Cuando todavía podías jugar Con Cuauhtémoc Blanco Creo que sí La verdad Creo que yo jugaba Con el matador Eso suena más A pleno Sí, sí, sí Esos son los juegos Que vamos a tener Este mes En el PlayStation Plus Y Es probable Está el rumor De que va a ser La última vez Que tenemos un FIFA Llamado FIFA Está el rumor De que le van a cambiar El nombre Porque ya Y es por no renovar La licencia Pues veremos Vemos que sale Para el 23 Pues es que ya no tienen La Liga MX Ya para qué Lo que yo Lo que yo tenía entendido Es que todavía El contrato Incluye el FIFA 23 Y más bien A partir del 24 Cambiaría el nombre Y sería El nombre tentativo Que tienen ahorita Es EA Sports FC El nuevo nombre Pues ya lo había escuchado Por ahí Sí, lo había escuchado Vamos a ver Los juegos que vienen Con el Games With Gold También Que Que básicamente Ahorita No sé si alguien Siga pagando Solo Gold Supongo que sí Porque a lo mejor Alguien no quiere Pagar el Game Pass Que el Gold Lo único que te da Aparte de los Juegos mensuales Es este Poder jugar en línea Sin el Gold No puedes jugar en línea Y por otra parte Está el Game Pass Que el Game Pass Es el servicio Solito del catálogo De videojuegos Y el Game Pass Ultimate Es el que es El catálogo De Game Pass Más el Gold Que sin dudarlo Creo que es el mejor Deal Y pues Tenemos Dos juegos Igual chiquitos Como decía Jorge Este Y The Inner World Y el otro ¿Cómo se llama? Jokus Island Express Que sí se ven Como muy chiquitos La neta No tengo idea De qué se tratan Pero por otro lado Están este par de juegos Retrocompatibles De Xbox 360 Uno que es de Competencias de lanchas No sé si Alguna vez jugué Uno de esos Justo en Xbox 360 Creo que no es este juego Y el otro es uno De Viva Piñata Que la franquicia Supongo que Ya no existe Como tal O sea no se produce Nada actualmente Que tenga que ver Con Viva Piñata Pero O sea quienes les peguen La nostalgia Lo pueden jugar Ah yo recuerdo La serie de Viva Piñata Sí Mucha diversión Exacto Y la primera Creo que Creo que lo único Xbox que tuve Fue el negro Chipeado Que tenía un montón De juegos De Sega Juegos para Mequinitas Y juegos de Nintendo Yo recuerdo Jugar el Super Mario World 3 En mi consola De Xbox Negra Chipeada Entonces Realmente De Xbox No estoy muy al tanto Para lo único Que utilizo El Game Pass Es para jugar Minecraft Y creo que Ya no necesito Pagar el Game Pass No es probable Que no Y ahorita Que pasaron De los de Playstation Que iba a estar FIFA Una de las noticias Como también Parte de lo mismo De la semana Fue que Todo parece indicar Que también Por estas fechas Se integraría El mismo FIFA 22 A Game Pass Pero a través de EA Play Porque como sabemos Game Pass Hace Como un año No sé No sé cuánto tiempo Tiene exactamente Como que No voy a decir Absorbió Porque no lo absorbió Porque lo puedes comprar Por separado Pero lo incluyó Como parte De lo mismo Que se paga Lo que existe Para EA Play Existe Ese mismo catálogo Incluido dentro De Game Pass Entonces en teoría FIFA va a entrar A EA Play Por lo tanto Lo vas a tener También si tienes Game Pass Malas noticias Para Sony Que no es una Que noticia De este tipo No es una mala Noticia para Sony Básicamente Llegamos Todo el programa De Koboçovitz Todas nuestras existencias Son malas noticias Para Sony Y en otras Malas noticias Para Sony En otras malas noticias Para Sony Ya nos compramos Nuestro Xbox Este No No hay dinero Para eso Pero bueno Ahorita hay una Promoción Puedes ganarte Uno con Con la Coca-Cola Que estaba tomando El compañero Y un conocido Streamer de videojuegos De Monterrey Hay que ver A ver si así Me saco algo Nuestra Coca Coboçovitz Que cool Vamos a pasar Viva Piñata Dice Dice Finway Glorion Otra vez Viva Piñata Y también otra vez Hydra Esos ya los habían regalado Yo la verdad Es que tiene rato Que no me fijo En que dan con Gold Ya es como Tengo el Game Pass Ultimate No volteo a ver Lo que dan los de Gold Porque aparte Esos igual que los De Playstation Plus Tienen digamos Un arco De tiempo En el que los puedes Descargar Si se te olvida Y no los descargaste En esa fecha Ya fue Voló Y ya no pudiste Bueno Tristemente Reten el Game Pass Mejor chavos No se Están en broncas Vamos con El certificado Cobocho De esta entrega Muy bien Vamos a empezar Vamos a empezar Con lo bueno Que no es lo mío Este Waco me dijo Muy Este Voy a hablar De juegos De Lego Pero no me dijo Cuáles La única Yo si pensé Como los juegos De Lego En general Sobre todo Como recomendación Sobre todo Ahorita En este día Que es Día del Niño Creo que Los juegos De Lego En toda su historia Solamente Lo único que han hecho Es mejorar A mí me gustaron mucho Por ejemplo Desde el primer Lego Batman Me gustaba mucho Aunque era más Como de plataformas Y solamente ir brincando Entre niveles De pronto Como empezó a ser Un poquito de mundo abierto En lugar de nada más Brincar de nivel en nivel Aquí tenías que trasladarte De un edificio a otro En una En un área De ciudad gótica Por ejemplo En el Lego Batman 2 Y ya de pronto Lego Batman 3 Empezó a ser como de mundo abierto Y mientras alrededor Teníamos juegos Como Que me parece Que es una gran joya Y me encantaría Ver una versión Similar a lo que Recientemente salió De Star Wars Pero De esta otra franquicia La del Señor De los Anillos El juego Del Lego Del Señor De los Anillos Es increíble Y lo bueno Es que salió O sea salió Tal cual como El Señor De los Anillos Entonces Incluye la trilogía O sea puedes jugar La historia completa Tiene Obviamente Sus chistes De las figuritas De Lego Habilidades muy raras Por ejemplo Frodo Tiene La habilidad De utilizar La luz de Erendil Y sacar su frasquito Para que puedas ver En la oscuridad Y avanzar Por ciertos espacios Pero Si utilizas Otro personaje Con un accesorio extra Que es como Una especie De Creo que la figurita Es como si fuera Una granada Pero emite luces De colores Y ya se Tiene el mismo efecto Que el de Frodo Pero de pronto Hace como Como si fuera Música disco Y si dejas quieto El control Los personajes Se ponen a bailar No sé Tiene mil cosas Muy bonitas También otro De los primeros Que fueron de mundo abierto Fue el Lego Marvel Super Heroes Antes de que saliera El Lego Avengers Que estaba basado En las películas Creo que Creo que todos 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 son Grandiosos juegos Y obviamente El más reciente El que les voy a enseñar En este momento El de Lego Star Wars Que esta versión Que compré Es como La versión De De lujo Para Xbox One Que aparte Es de las que Se pueden escalar Lo puedes jugar También En serie X Y Esta versión Que compré Esta la compré En Amazon No es Este No es la que trae El Steelbook Pero Digamos que me decepcionó Un poco Que no fuera La del Steelbook Hasta que vi Esta caja Porque La del Steelbook No tiene Esto Que voy a hacer Ahora Vean Vean Como a Darth Vader Se le quita su casquito Para los que Están viendo Para los que están En audio Lo siento No lo pueden ver Pero me pareció Un diseño muy bonito Y aparte Incluye esta figurita De El El minifig De Luke Con su Lechita azul De Banta Que es exclusiva Se supone que No existe ningún Otro set De Lego En físico Más que Para esta versión Del videojuego Y la verdad es que Específicamente este Tiene una calidad En gráficos Increíble Me encantaría Verlo en el Xbox Serie X Que todavía no tengo Pero por lo menos En mi Xbox One Se ve muy bonito El detalle Que le pusieron A las figuras O sea ya De pronto En algún acercamiento Ves que las figuras Tienen como textura De plastiquito No es No es un sólido 100% liso Sino que tiene Como una Robosidad Específica Cómo se mueven Las expresiones Los efectos De sonido Decía que lo único Que no me encantó Eso lo puse En español Latinoamericano Tiene doblaje Lo cual es Bastante bonito Lo único Que no me encantó Es que no están Muchas de las voces Originales De las películas Si es que A ustedes les late El doblaje Por ejemplo No está Cristina Hernández Como Padme Amidala No está La voz De Obi-Wan De adulto Curiosamente Quien hace la voz De Obi-Wan Pero en toda la saga O por lo menos Hasta Los primeros tres episodios Es Yamil Atala Quien hizo la voz De Obi-Wan En el episodio uno Nada más Pero en el resto De los episodios Aquí él sigue siendo La voz Y no suena A Obi-Wan Adulto Algunos si regresan Por ejemplo La voz de Yoda Si es la voz De las películas Aunque Yoda ha tenido Más de un actor De doblaje En las películas Pero en general El juego está Súper 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 Divertido Y ya les digo Cualquier juego De Lego Los de Harry Potter También son muy buenos No sé Por ahí veo Que también está El de los increíbles El que nunca jugué Y me hubiera encantado Que siento que también Tuvo un periodo Muy corto de vida Fue el Lego Dimensions Que digamos Que en su momento Fue como A la par Lo que hacía El Disney Infinity Sí Había creo que El Skylanders O sea que eran Como esta idea De tener figuras En físico Y que Que tuvieras la figurita Pero que al mismo tiempo Eso lo pusieras En una base Que detectara la consola Y decir Ah ok Tienes esta figurita Entonces en el juego En virtual Tienes esta opción De jugar con este personaje Me hubiera encantado Jugar esa versión Pero esa no la tuve Y pues Desgraciadamente Ya no existe O sea Desapareció Como tal De hecho Te voy a decir Sobre ese El Dimension O sea No entiendo Por qué Fracasó Bueno Me imagino Que fue por la En la época En la que entró Donde ya Ese tipo de juegos Iban de salida Porque los Sobrecitos Donde te vendían Los juegos Tenías Te daba el juguete Y el vehículo Estaban relativamente Baratos Estamos hablando De 200 pesos Comparado con Un amigo De 500 Un Amiibo Un Amiibo barato De 500 O sea Y aparte Pues eran Eran las piezas De Lego Y la verdad La gente De Lego Siempre se ha rifado Porque Jóvenes Niños Un secreto Si tú tienes Un set De Lego Una figurita O algo Y se te perdió O se te rompió Una pieza Puedes mandarles Desde la página De Lego Cuál pieza Es Cuáles piezas Te faltan De qué set Y te las van a enviar Gratis Gratis Te envía Lego Las piezas Que te falten Sin ningún Ni ticket De que compra Nada No tienes No tienes Que comprobar Nada Nomás decirles Qué piezas Y de qué Eso Te falta Wow O sea Y eso En un videojuego O sea A mí me hubiera gustado Porque si ninguna Entendía el juego Podías cambiar Las piezas Y el mismo juego Te decía Cómo hacer el movimiento Para modificar los vehículos Si de eso Yo llegué Llegué a comprar O sea Nunca tuve el juego Pero sí compré El set Creo de Había uno de los Simpson Que creo que era Homero Con la Con la televisión De la sala De su casa Pero podías Desarmar La televisión Y convertirla Como en un vehículo Justamente para Homero Y sí Las instrucciones Venían tal cual En el paquetito Pero también Las podías ver En el juego Así es Sí Tristemente No No prosperó Pero Pues más Más que cualquier Juego Más que el Disney Infinity Lego Cuántas franquicias No tiene Pues prácticamente Todo lo de Warner Y más Y más Pero bueno Busquen esos juegos De Lego La verdad Sí son muy divertidos Yo tengo ahí El de Marvel Super Heroes En el Play Tengo algunos En el DS Creo que el de City Sí están muy entretenidos Había uno Para 10 Es que era de estrategia Es de lo más cercano Que había un Age of Vampires Junto con el Revenant Wings RTS O sea Obviamente Nada más podías tener Como 5 muñequitos Pero sí los cruzabas Y podías tener Como los combates Y construías todo No me acuerdo Como rayos Se llamaba Pero sí Incluso tenía Esa variedad ¿No? Que podías tener Este Distintos tipos De gameplay Dentro de los Lego ¿No? Harry Potter Es Lego Y Playmobil Es Playmobil Frase icónica No la entiendo Pero qué bueno Que mencionen A Playmobil Porque yo soy La única persona Este Playmobil De la mesa Tal vez No A mí también me gusta Playmobil Ah, qué bien Uno de mis Autorregalos de Navidad Fue el DeLorean De Playmobil Ah, y también Fue uno de mis Autorregalos de Navidad Chulada de ser Sí Justo Ahorita que veo Al Marty McFly En la imagen Sí me acuerdo Que yo quería Como el de Lego Y era de ¿Lo compro o no lo compro? Pues es que no cabe En el DeLorean Pero el DeLorean Está bonito No sé Y ya cuando Cuando vi que Playmobil Lo iba a sacar Fue de Ah, Dios mío Gracias Esperar Valió la pena Pero Bueno, el set Del Lego Del DeLorean Que trae a Marty El Marty Sí se puede poner En el DeLorean No, pero El de Lego Dimensions Ah, ok, ok, ok Era como un mini DeLoreancito Muy bonito Pero Bueno Estos son los juegos De Lego Búsquenlos Se van a divertir Hay muchos Hay de Indiana Jones No sé quién todavía Le dé a esos Pero Hay de Indiana Jones Ah, y aparte Seguido Seguido están en descuento Yo tengo El de la saga De Harry Potter El que incluye Todas las Las películas Y lo compré Como en 200 pesos O algo así Hace unos meses Seguido los ponen En descuento En cualquiera De las tiendas En cualquiera De las consolas Está para cualquier consola Eso sí No batallan Ah, y Jurassic Park También traía Las cuatro originales O sea Ese fue el último juego Que jamás platiné Para Vita Muy bien Únicamente Por allá del 2003 Por parte de RPG Maker Es un juego Considerado como un juego De horror Survivor Y gore Traducido por un usuario Llamado Tsubasa Me parece Por medio de Creo que era de Reddit El usuario No me acuerdo Creo que Reddit Es muy moderno Pero fue traducido En el año 2013 Más o menos El juego salió en el 2003 Tuvo un remake En el 2010 Pero salió Meses después En el 2011 Datos interesantes De este juego Es que O por una de las razones Que se hizo un poco famoso Es que El creador Del juego En el 2011 Unos meses antes De que saliera A flote O al aire Su remake Se tiró De un noveno piso De un edificio Entonces Mucha gente No entiende exactamente Cuál fue la razón Ya que el creador Era una persona Muy hermética Con su vida personal La noticia La da el papá A uno de los amigos De este creador Conocido como Parun Su nombre era Jorafuki Yokocha Me parece Pero conocido comúnmente Como Parun Si tú lo buscas como Parun Es más probable Que lo encuentres Dos años después De que se da la noticia Un usuario de Reddit Llamado Tsubasa Creo que sí era No me acuerdo Donde es Pero este usuario Que le agradecemos muchísimo La traducción En el 2013 Y se empieza a ser famoso De este lado del continente Tanto en Europa Como acá Entonces la traducción Está muy buena Me parece Está en español latino Yo lo he encontrado Muy como que Muy neutral Esta traducción Vaya Es un juego Buenísimo Son aproximadamente Siete niños Que al final Son seis Los que están Como protagonistas Y un niño Y un niño Que es como que El antagonista El villano De nuestra historia El juego Como les comentaba Hay tres finales diferentes Los finales van a depender De cuántos niños Queden vivos En tu juego Entonces En el transcurso del juego Hay un niño Que sí o sí Se va a morir No te preocupes El primer niño Que se muere Ese tiene que morir Sí o sí Este No te sientas tan mal Es parte de la historia Es lo que ayuda A que nuestros protagonistas Se sientan como que Con ganas de seguir adelante Y que ninguno más se muera Si se te muere Un solo niño Tienes un final alternativo En el que El malo malvado El niño Que es el villano Digámoslo así Te dice Ok Te dejo ir Pero vas a recordarlo todo O sea Regresa como que el tiempo Te hace entrar En una realidad alterna En la que no pasa nada Pero todos tus recuerdos Te están Este Atacando en la mente Y los niños que murieron O el niño que murió Pues no está Y tú eres el único Que lo recuerda Entonces creces Con esa perturbación De saber que hay un niño Que murió Y está desaparecido Entre los niños del salón El otro final Es donde se te mueren Más de un niño Y realmente Ese final No lo comprendo No lo recuerdo bien Y hay un último final Que es donde No se te muere ningún niño Donde terminas Todas las misiones O sea Todos esos finales Alternativos Los primeros que les comentaba Ahí se trunca el juego A la mitad del juego Si llegas a la mitad del juego Con todos los niños vivos Entonces pasas a otra etapa Que entras como en un mundo De sueños Creados por Por nuestro protagonista Bueno Por nuestro No el protagonista Sino el Antagonista Ajá Que ahí cuando lo pasas Yuichi se llama Que ahí cuando lo pasas Entras a un mundo De sueños Si lo terminas todo Pues él te dice Ok Te regreso al mundo Y este niño Pues no sé si contarles El final o no Porque sería Spoilearles Pero este Vaya es un final Muy trágico Y pues regresas tú A tu realidad En el último final Ese no se los voy a contar Porque muy poca gente Lo saca Entonces no tiene caso Que se los cuente Y ahorrarles ese final Tan bueno De el final real De hecho El juego tuvo Dos versiones De final real La primera En la primera versión Del 2003 Y la segunda En el remake Del 2010 También otra cosa Que pasó Es que hay muchas Referencias de este juego Para el juego De Mother 2 Ya que se dice Que el este Parun era como que Muy fanático Del Mother 2 Y hay muchas referencias De este juego El protagonista Incluso trae una vestimenta Muy parecida A la de NES En Mother 2 Y eso como que La gente dice Como que lo volvieron a hacer Ahí en este asunto También otra situación Es que es un juego Que habla mucho De enfermedades mentales Engaños Suicidio Divorcio Violencia Doméstica Adulterio Matrimonios Por conveniencia Más enfermedades mentales Mucha depresión Mucho suicidio Tanto infantil Como en los adultos Entonces El antagonista De hecho Todo empieza Porque es hijo De un matrimonio conflictivo Que desde que se casaron El papá Violentaba a la mamá Y aparte El niño descubre Que el papá Tenía como que Un amante De alguna forma Que no se explica Este niño Adquiere poderes Para poder matar Al papá Y empieza Todo el desastre De hecho Empieza el juego De una forma Muy tierna Cuando tú empiezas A jugarlo Cuando yo lo empecé A jugar Yo dije Esto es Pokémon ¿Qué está pasando? Porque la musiquita Los colores Todo está muy tierno Muy lindo Y súper alegre Y todo lleno de colores Y empiezan como que Contándote un cuento infantil Y de repente Nuestro protagonista Se va de viaje A casa de su abuela Y cuando regresa Dice que el ambiente Huele raro Huele como pesado Como a sangre Entra a su casa Y lo primero que ve Es una cabeza Que cae De la nada Entonces Para ser como tipo 8 bits Está muy bien realizado Muy gore A mí sí me asustaba A pesar de De ser como que Dibujitos medio sencillos Este Y cae esa cabeza Y te dan a entender Que es la cabeza De la mamá Entonces Todos en el pueblo Están muertos Excepto otros 6 niños Y el protagonista Digo y el antagonista ¿No? En total son 7 niños 8 con el primero que muere Pero ese no No vamos a tomarlo en cuenta Porque sí o sí Se tiene que morir Este De ahí empieza Toda la aventura Con únicamente Estos niños Yuichi va a ser El antagonista de la serie Su madre sufre de violencia Como ya lo comentamos Y pues otra cosa interesante De este juego Es su modalidad de juego Vas avanzando Vas buscando Vas resolviendo acertijos Para evitar que se mueran los niños Y vas peleando con enemigos De forma tipo RPG Este Un ataque por ataque Vamos por turnos Pero no hay puntos de maná No hay puntos de fuerza Jamás vas a subir de nivel En tus poderes Sin embargo Este Eso no quiere decir Que sea fácil matar A tus enemigos Los monstruos Algunos puedes vencerlos fácil Si encuentras como El patrón de juego Porque de repente Te lanzan un ataque Que sí o sí Va a eliminar Todos tus puntos de vida Entonces Y es importante Escoger bien a los niños Y sobre todo Que todos estén vivos Porque la habilidad De cada niño Te va a ayudar a vencer A las princesas Le llaman Que son tres princesas Grandes Y aparte Otros subjefes Que están regados Por la ciudad Es un juego Muy 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 bueno Muy interesante Con una historia Muy complicada Y medio gore La música que utilizan Y la sátira que utilizan Es muy buena En el remake Agregaron mucho Pero muchísimo Humor negro Incluso se burlaban De su misma Primer versión Diciendo como Hay un juego Que la gente Está hablando Que no es muy bueno Porque está muy oscuro Y hablan de cosas Que no son reales ¿Quién en este mundo Se suicida? Entonces aparentemente También es una crítica Muy fuerte A la modalidad O al estilo de vida Que tienen en Japón De que los padres O las parejas No hablan de sus problemas Entre ellos Que todo lo manejan De una forma muy hermética Y que los problemas De salud mental En este juego O en el mundo De este juego Son considerados Como cosas inexistentes Como que realmente Los mismos niños Te dicen Es que no existe La salud mental O esa enfermedad mental Es un invento Entonces se podría hablar De negligencia médica Por el hecho De que no están consideradas O catalogadas Los problemas de depresión La ansiedad Entre otros Como un problema De salud mental Y los comentarios Que te hacen los niños Son como que Un tanto graciosos Porque de repente Te hacen comentarios Como de cosas de vida De adultos Pero dicen Pero eso solamente Es vida de adultos Nosotros solo somos niños Y que sabemos de eso Pero te están hablando De adulterio Te están hablando De suicidio Te están hablando De depresión Entre otros temas Entonces está muy muy interesante Para mí es uno De mis juegos favoritos En la vida Y pues Creo que es todo ¿En qué parte de México Se desarrolla ese juego? La Lepantla no Porque se enojan Mira pues No sabría decirte Hay mucho Hay mucho De donde escoger Demasiado De donde escoger Porque también Incluso habla De matrimonios Por conveniencia Entonces yo no sé Si sea como que Regiomontano O por allá El juego Pero es muy muy entretenido Es muy bueno Yo si me preguntas Y me pongo a pensar Yo no sé Cómo lo encontré O sea Un día solamente Me recuerdo A mí por allá Del 2013 2014 jugándolo Creo que yo era Muy fanática De consumir cosas Gork Y ese estilo Entonces En algún momento Llegué a un blog Que hablaba del juego Y lo descargué El juego Lo puedes descargar Básicamente En cualquier blog Este Que te encuentres Por ahí Que lo pones Tal cual Red Kinder Te da la opción Para descargar El inglés En español Yo no lo he encontrado En japonés O no me he puesto A buscarlo Cuidado Este Ya tenemos La primera Creepypasta De la covacha Cuidado Creo que Atraímos a algo Con este juego ¿No? Por ahí está Purún saludándote Entonces Yo la encontré Creo que porque Estaba buscando Historias Como curiosas De suicidios Entonces El momento En el que Hablaran De que el protagonista Se suicidó Poco después De que salió El juego Eso era lo que Yo había leído Originalmente Para mí me llamó Mucho la atención Y busqué el juego Muchos dicen Que este juego Es una carta De despedida De Purún O una carta Desesperada De ayuda De parte de Purún No es el único juego Que hizo Pero es como Que más llama La atención Por el detalle De que en su remake Él decide Aventarse De este noveno piso Para ver Qué es lo que pasa Pero desgraciadamente Fue muerte instantánea Este Antes de él saber Que realmente Sí tuvo bastante impacto Este remake Pero sí Es un excelente juego Se los recomiendo Que lo busquen Lo descarguen Descargan el remake Y descargan también Un room Que se necesita por ahí Que no me acuerdo Cómo se llama Pero es como Que una pieza De caballito De El caballito Del ajedrez Pero con un cuernito Como de unicornio No me acuerdo Cómo se llama Yo solamente lo reconozco Por el logo Y ya con eso Lo puedes correr Y pues realmente No necesitas Gran requerimiento Solamente una computadora Hasta con 2 gigas de RAM Y lo más básico Porque es un juego De 2013 Entonces No necesitas Gran cosa Para jugar Por ahí había escuchado Que iban a hacer Un room también Para celular Para traerlo móvil Pero ya no Ya no le seguí la pista Y creo que lo dejaron De lado Pero sí es Un muy excelente juego Se los recomiendo Muchísimo Y seguir Intentar que no se te mueran Los niños Porque si está Cada decisión que tomas Puede ser La vida O no Vida La muerte De tus compañeritos ¿Cómo ven? Qué bueno que todavía Hay luz solar No voy a dormir La música es muy buena También Tiene muchísima música De hecho hay música Que hace referencia A Juego de Mother Tiene música muy alegre Muy guapachosa Hay una parte Que me da mucha risa Porque es este Como que la música Muy guapachosa Como que una salsa Muy divertida Y te están hablando De cómo la mamá De este Yuichi Intentó quitarte la vida Entonces Es así como que El contraste Medio extraño Porque la música Está muy alegre Y sale Yuichi Y dice Vamos a bailar Pero en realidad Lo que está haciendo Es ponerte a jugar Con uno de sus Espíritus malvados Digamos así Que va a matarte Entonces Es como que Esos contrastes De humor negro Que maneja mucho Prun en este juego Es buenísimo Ya sé cómo se sienten Cuando me río Del video del elevador No sé cuál es Del video del elevador Pero De un tipo Que se prende fuego En un elevador Sí, ya sé cuál Pero A mí también Me dio risa Jorge Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Pero Sí Es interesante O sea, se lo recomiendo muchísimo Yo siempre que me preguntan ¿Cuál es tu videojuego favorito? Para mí es Re Kinder No es una gran entrega En gráficos No es una gran entrega En jugabilidad Pero la historia Es buenísima El humor negro Que manejan Uy, ya se le apagó La luz allá Oiga, te están pasando Cosas raras No sé si fue una buena elección Lo bueno es que son Las seis cuarenta De la tarde Todavía hay bastante luz Entonces Está muy bueno Está muy bueno Hay muchas muertes Hay mucho misterio Hay muchos suicidios Hay una mamá enferma Bueno, una suegra enferma A la que tienen que cuidar Pero realmente Estás envenenando Al mismo tiempo O es la historia Que te cuenta De que deseas Que tu suegra ya se muera Porque tu esposo Solamente se casó contigo Para que la cuides Y ya estás harta Mientras tanto Pues tú tienes un problema De enfermedad mental Que nadie está atendiendo Y esa negligencia Te lleva al suicidio Entonces te habla De cómo Yuichi Evita que su mamá Se suicide varias veces Pero al final Pues Yuichi está solo O sea La mamá muere De una enfermedad extraña De la que no regresa O sea Como que Le dicen que va al hospital Y que ya no regresó Y pues Yuichi Le echa la culpa a su papá Y lo destripa O sea Se ve como está El papá tirado en un cuarto Con todas las tripas Salidas Hacía versión 8 bits Pero se ve genial Se ve muy muy bueno También la cabeza Rodando Del protagonista Que se llama ¿Cómo se llama? Shuzuke Sí Shuzuke se llama También se ve que cae La cabeza de la mamá Rodando al inicio del juego En 8 bits Se ve muy bueno A mí se me asustó La verdad A pesar de De ser súper sencillo Los gráficos Entonces Está muy bueno Muy muy bueno Se los recomiendo bastante Hay que darle una oportunidad Como eso de las 12 del día Jugarlo La luz del sol En estos días Que está súper brillante Y sol Ya sabemos para qué sirven Estos días soleados Fíjate que cuando lo empecé a jugar Se me ocurrió jugarlo Como que ya en la noche Terminé mi tarea Estaba yo en la universidad Me puse a jugarlo Yo dije ya hasta aquí Tengo sueño Me voy a dormir Pero todo normal ¿Sabes? Durante mientras Mientras que estaba jugando Durante el periodo de juego No me dio Pues ninguna sensación extraña Pero apenas apagué las luces Y empezaba a ver Como que las lucecitas Tipo el fondo Porque los fondos Y los colores que manejan Como vimos ahorita En el video Que nos puso Alex Están como que muy Muy psicodélicos Y de repente Empecé a tener Una sensación de ansiedad De siento que alguien Me persigue Me observa No sé qué está pasando O sea Estaba súper incómoda No pude dormir O sea Me sentía No, no podía Conmigo misma Porque sentía esa sensación La música se te queda En el cerebro O sea Esa musiquita como ¿Recuerdan el video De la morsa Por allá del 2008 O 2007? O sea Realmente si ves el video En mute No sientes absolutamente nada El problema es la música ¿No? En lo que te hace Que te alteres Bueno Algo así me sentía yo Después de que terminé De jugar Red Kinder A las 3 de la mañana Entonces fue así como que No puedo No puedo Creo que prendí todas las luces Y al final me fui a dormir Con mi mamá A mis casi 20 años Yo creo Me fui a dormir Con mi mamá Mamá Abrázame A las 3.33 de la mañana A las 3.33 de la mañana Para que amarre Más o menos Algo así Pero sí Este Muy buen juego Muy buen juego Sea lo que sea Es un muy excelente juego Hoy que estamos En el día del niño Pues es un juego Protagonizado por niños Este Niños que te dicen Vamos a jugar al adulterio Tú eres este Mi esposo Y yo soy La secretaria de tu esposo Bueno De mi esposo Entonces Es como que Te cuentan así Historias de los niños De cómo ellos Han descubierto el adulterio Entre sus padres Te cuentan la historia De una niña Que está como que Dicen los doctores Que tiene una enfermedad Pero ella no cree Que sea una enfermedad Y otros doctores Dicen que no es una enfermedad Pero realmente Esa historia Si no cuidas El desenlace de la niña La niña se avienta De un edificio O Este Del noveno piso De un edificio O del cuarto piso O algo así Ajá O si no lo cuidas La niña Se va a dar un disparo En la cabeza Entonces Hay que tener cuidado Porque se te puede morir De esas dos formas La niña Entonces La gente dice Que esa niña Se llama Sayaka Creo Dicen que es totalmente Este Purún Personalizado Él mismo En una niña En lugar de un niño Como para despistarlo Y es bastante interesante La historia de Sayaka Sayaka es la niña Más deprimida del grupo Y ella te habla De cómo su mamá Intentó quitarse la vida Y ella lo hace Como que Porque así la enseñó Su mamá Entonces Es muy bueno Muy muy bueno Entonces recordemos Cómo murió Purún Y cómo muere Sayaka Es como que Ah Pistas 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 Entonces Aquí mi aportación del día Es una gran aportación Y ya que Gámez Está en el programa Creo que Deberías de hacer El meme De Silent Hill 2 Reiki Que veo Un digno oponente Realmente Sí Este No El de los mazos O sea El Silent Hill Yo soy el juego Más aterrador Y el Reiki Dice Con permiso Es que realmente Es una entrega Que no tuvo tanta fama Porque pues es un juego Indie RPG Del 2014 Muchas veces Esos juegos Solamente se quedaban En su país de origen Que en este caso Pues es Japón Era muy difícil Traerlos para acá Pero tenemos que agradecerle Inmensamente A nuestra querida O querido Subasa Creo que es una chica Los varios de Subasa Y está viva Está bien Espero que sí No me he puesto a investigar Ahora que lo mencionas Voy a buscar a Subasa Le voy a mandar una carta De mi reina Espero que estés bien Este Te deseo todo lo mejor Del mundo Y mucha salud mental Pero sí Fíjate que encontré Su blog Su página de blog Hace poco Ella misma Bueno Yo En mi corazón Pienso que es mujer No sé Porque tenía entendido Que era una chica La que hizo la traducción Entonces donde ella misma Dice Encontré este juego Y hice la traducción Espero que les guste Y es la traducción Como que usamos Todos actualmente Pero es La publicación Que se hizo hace ¿Qué? 14 No ¿Cuántos años? Del 2013 para acá ¿Nueve años? Nueve años Sí Hace nueve años Entonces sí Es un muy excelente juego La verdad Sí se lo recomiendo bastante Búsquenla Entonces yo Yo he hecho gameplays del juego Pensando que no iba a tener Como éxito Yo decía No es que a quién le va a gustar Red Kinder No tiene gráficos interesantes Pero mientras lo jugaba Realmente a la gente le gustó Y dijo Eh qué pedo con ese juego ¿Por qué se están muriendo todos? ¿Por qué tienen niños asesinos? Y así como que No lo sé Y los temas Que aparcan Que toman los niños Como que A la gente le llama mucho la atención Y es un muy excelente juego Debería tener más Más fama De la que tiene Para mí Pero sí Jueguenlo 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 Se me olvidó Donde pasan como que Muchas cosas oscuras Extrañas De En internet Iglesia No 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 La dark web No exactamente La deep web Es este Deep web Sí, no No exactamente Es más como Cuando dicen Ay, como cuando Bob Esponja sacó a calamardo Por fin De este estilo Creepypastas Ándale, creepypastas Entonces Hay muchas como que Imágenes creepypastas De fanart Que están muy muy interesantes Muy buenas Y Y si te dan como que Es cierto cringe Pero está muy muy bueno Entonces Sí Sí se los recomiendo Yo soy muy fan de Red Kinder Es un juego que me encanta Me fascina Y si alguien me dice Recomiéndame un juego Yo le recomiendo O sea, un juego que no sea muy pesado Para una computadora Yo le recomiendo Red Kinder Entonces No sé por qué La mayoría no lo ha jugado Lo que pasa es que El inicio como que se ve muy equis Y no entiendes el principio Se ve como que Un jueguito de pastelitos Y maripositas Entonces dices Ay, yo no quiero jugar esto Pero si lo continúas Pues Te encuentras con algo O sea, a los 15 minutos Ya estás O menos Ya estás viendo Tu primer cabeza Rodar por el suelo Entonces es lo que ¿Qué pasó aquí? Y el ritmo ya no baja O sea, cambia Hay un giro drástico Totalmente De lo que está pasando Me gusta Porque especificaste esto De que no le exija A tu computadora Pero sí A tu salud mental Es que todo lo que Le vas a librar a tu RAM Va a quedar en tu corazón Por sí Pero tu computadora Va a quedar intacta La vas a poder seguir usando Sin ningún problema Así es que No te preocupes Tu RAM Tu disco duro O sea Tu gráfica No van a sufrir nada Ellos no van a sufrir nada Ahí va a estar la computadora Pero pues La persona que lo usaba ¿Quién sabe? Eso ya no es Ya no es asunto mío A mí me preguntaron Algo no muy pesado Para la PC Pues yo fue lo que recomendé Ahora voy a hacer Yo creo que va a generar Un impacto Pero en el suelo Bueno Muy bien Buena recomendación Ahí tiene una Una versión indie Por si Andan aburridos Bueno Me siento mal De lo que voy a recomendar Porque va a ser Como muy Muy aculcurado Muy genérico Yo les voy a recomendar Candy Crush Lo puedes traer De tu celular Sin ningún problema Debes traerte Yo iba a jugar Ahorita voy Ahí vengo Voy a jugar canicas Ahí afuera Lo que yo les traigo Para recomendar Es lo que estuve jugando Ahora que estamos Futboleros También con el FIFA Estuve jugando El Capitán Tsubasa Rise of New Championship Que salió Para todas las consolas Creo que el año pasado Durante la pandemia Es un juego De fútbol Con todos Los personajes Empiezas un modo De historia Donde empiezas El torneo De De la secundaria Con El equipo El Nankatsu Que sería El Newpy Aquí viene Con todos Los personajes En japonés Con sus nombres Originales Tiene El doblaje En japonés No viene En latino Por desgracia Este no es un juego Muy FIFA No es así De Técnico Es más Arcade Más para divertirte Como si eres fan De la caricatura Porque los movimientos Son muy simples Lo chido Es hacer los poderes Con los personajes Como se ve Como se ven aquí Con Con En el trailer Y aparte Tienes un modo De historia Donde puedes Crear tu jugador Y puedes ir copiando Técnicas De Otros personajes Clásicos De los supercampeones Salió en el 2020 Ya tiene Ya casi dos años Lo que me gustó Es que es muy divertido No es muy Complicado De jugar Yo si batallé Con un Equipo nada más Con el de los hermanos Coriotto Pero una vez Que les encontré El modo Ya nomás Era cuestión De De Pues seguirle El ritmo Al fuego Tiene un modo De DLC Donde puedes Comprar varios Jugadores Viene Ricardo Espadas Que es el Portero Mexicano Este Esperemos Si pronto Liberen Otros Jugadores Pero Está muy Chido Quizás No es Tétrico Y así Ese si lo puedes Jugar de noche Sin que pase Nada No está pasando Nada No Te dan ganas De vivir Te dan ganas De seguir adelante Te dan ganas De patear cosas Te regresa De alejarte De los novenos pisos Importante Muy importante Ese Si no me equivoco Hace unos meses Alcancé a ver Que estuvo en descuento O sea como Al 50 o 60% De descuento Algo así Y me vi muy tentado A comprarlo Pero no lo hice Y creo que debía hacerlo Si Estuvo ya como A 300 pesos 350 70 O sea Está relativamente Barato Este Lo que si es que Tiene mucha opción Así de Micropagos Para Si quieres avanzar En otras cosas Pero Aún así Para jugarlo Está divertido Pero puedo jugar Los 10 minutos De Andy Williams Antes de que se Reviente el corazón Sin pagar Si De hecho Cuando juegas Contra él Él no más juega Medio tiempo Pero cuando Cuando sale O sea Es una bestia O sea Tienes que aprovechar El primer tiempo Antes de que salga Porque si no En 3 minutos Te hace 4 goles Es mágico O sea Le entendieron ¿No? O sea Entendieron Lo que necesitaban Adaptar de la serie Pero 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 es Andy Johnson Andy Williams Es el del que es fan Este Perdón Es Andy Johnson Perdón Y yo dije Andy Andy Williams Pues es un Andy Y los dos se mueren Perdón Este Jóvenes Me voy a tener que retirar Por cuestiones aquí De De personal Ya duró Mi tiempo Mi tiempo se acabó Como diría Goku Ok Este Guaco Jorge Confían ustedes Para cerrar aquí El programa Ok Les va a ayudar Vanessa Ok Hola Van Hola Van Hola Hola ¿Cómo están? ¿Puedes ayudar Nada más a Guaco Y Jorge Ya saben qué hacer? Sí Estoy viendo que Todavía no debía de entrar Alex Yo solo iba a estar En producción Por lo que Pero sigan Sigan Bueno Esperamos escuchar De tus juegos En el siguiente programa De la infancia Entonces Sí Ahí les Ya no más Falta el Bueno va a hablar Jorge De juegos de Playmobil Y luego ya entra el Mindbeat Vamos a hablar juegos De la infancia Y con eso ya Ya cierran Y continúen con lo demás Vamos Sí Ándale pues Muchas gracias Nos vemos Adiós James Muchas gracias Por la participación Gracias por la invitación Nos vemos Bye Alex Bye También Igual siento Hablar de las aventuras De Hype Y Caballerito Playmobil Después ¿Qué es esto? Qué bueno que empecé yo Siento que hubiera pasado Después de hablar De De Rey Kinder Yo les vengo a hablar De Lego Bueno Precisamente Por la recomendación De Guaco De Lego Yo pensé Bueno Como alguien Que ha amado Este Los Playmobil Toda su vida Y Bueno Cuando era niño Y luego hubo un periodo Como en de oscuridad En donde no había figuras Pero bueno Es porque yo no iba a Liverpool Y no sabía que En Liverpool Medio Se quedaban Y justo en ese entonces Para PC Salió Hype Time Quest Un juego De Playmobil Que Comparte ciertos elementos En común Con Ocarina de Tiempo Porque Pues eres un caballerito Que viaja a través De la era de Cuatro Reyes Y tienes como que Levantar la medición Del Caballero Negro ¿No? Entonces bueno Mi versión De cuántos años Tenía De dos mil Doce años Que amaba Los Playmobil Y los Playmobil Medievales Sobre todo Oh dios mío Esto es como un sueño ¿No? Además Las gráficas En ese entonces Ay dios mío Esto es tan real Pero bueno Eso Nos pasaba mucho Este En el dos mil Todo era muy real Según Sí Por supuesto que sí Yo Pueden checar Que Hype No tiene las grandes gráficas Pero todo esto Que decías Es que se ve como El juguete En el nuevo El ego de Star Wars Yo así lo veía Así Ay dios mío Esto es como El Playmobil Que tengo aquí ¿No? Tristemente No tenía como esos Pero pues sí Agarraba como El Playmobil Y tú Tú vas a ser hype Este Caballero rey ¿No? Pero bueno El chiste es que Tenía detalles Muy interesantes Dentro de la aventura Digo Un mapa que cambiaba Dentro de las eras De los cuatro reyes Tenías que ir No perdón Reparando tu armadura Y un detalle Coqueto Que yo no entendía En ese entonces Pero ahora entiendo Es que Era más barato Repararla En la era Del primer rey Que la del cuarto O sea La economía Iba avanzando Entonces a veces Era como Ahora quiero Ir un poco más Al pasado Recuperar la armadura Y luego regresar aquí Y tratar de levantar Esta Maldición Del caballero negro ¿No? Yo nunca levanté La maldición Del caballero negro Porque si soy manco Ahorita Imagínense Cómo era de manco A los doce años Pero Pero bueno Era como Muy divertido Y lo poco Que avancé Entre las eras Era de Ay qué hermoso Era Este juego De Playmobil ¿No? En su momento Salió junto Con Ubisoft De hecho O sea Era Playmobil Interactic Y Ubisoft Pero un Ubisoft Muy Proto Assassin's Creed Sería interesante Que Que lo remakearan Con las habilidades Actuales De Ubisoft Y no me molestaría Si en High Time Quest Rolara Rolara Defendiera Este Pegara ¿No? A diferencia Del Assassin's Creed Creo que El estilo de juego Serviría más Ese es como El gran juego De Playmobil A diferencia De los de Lego No podemos decir Que todos los juegos De Playmobil Salió junto Con otros dos En su momento Y yo nada más Me acordaba De la niña Y con los caballitos Que era como Mucho más sencillo Y luego En la época De Diez Y de Wii Cuando hubo Mucho shovelware Salieron otros Tres juegos Para Wii Salió uno De Icirco Que eran más bien Minijuegos Aprovechando Los controles De movimiento Y para Diez Salió uno De un caballerito Medieval Y uno De piratas Que eran Plataformeros A esos ya Estaban mucho más X Plataformeros En 2D No eran como Lo más grande Pero algo Que si amé Mucho De esos juegos De Diez De Playmobil Eran los Minijuegos Tenías como Una especie De Pong Con piratas Y uno En donde iban Como tenías Que darles Tocarlo Para que cantaran Y me encantaba Mucho la canción Pirata Que cantaban Ahora Ya no era un niño Cuando salieron Los de Diez Yo ya iba A la universidad Iba con mi diente Jugando A la Playmobil Pero insisto Los minijuegos De ese Lo valían Bastante De los dos De piratas Y de caballeritos Que me parecía Mucho menos creativa La historia Ibas ahí Como en un mapa De isla por isla Sacando dinero Y tenías como Que reparar El dragón Y de los piratas No era tan malo Porque creo que En cada determinado Tiempo Tu barquito Con el que te movías Se reparaba solo O no No tenía daño Pero en el otro Tenías como Que ir curando El dragón Tienes que regresarte A la isla Medio fácil Para sacar las monedas Para curar El dragón Y luego irte a la grande Y siempre hay como Dragones volando Y así Pero bueno Tampoco es que fuera Muy difícil Solo que era un poquito Más fastidioso Como esta Extensión Ficticia De tiempo Para que el juego Se sienta más largo Pero bueno El chiste es que Así como hay Grandiosos juegos De Lego Que si recomendamos Ampliamente También hay juegos De Playmobil Nada más que No los recomendamos Tan ampliamente Salvo si consiguen Hype Time Quest Que a mí me parecía Muy divertido Con Los Pormenores de que Las gráficas Son de hace 22 años Pero Ay Dios Acabo de revelar Mi edad otra vez Maldición Perdón A ver Deja Hago cuentas 34 Yo ya hice Las matemáticas Dijo que tenía 12 años Y hace 12 años 34 ¿No? Sí, sí Exacto Entonces Ah bueno Esa sería Como la La gran recomendación E igual que R. King No les requeriría Nada de 12 más 12 No son 34 No, no Pero estamos en el 22 No en el 12 Ajá Ajá Son 12 más 22 Sí Ah, entonces Estamos hablando De 34 Sí Ok Pero bueno Tampoco le exige Hype Time A tu computadora Porque son gráficas De hace 22 años Entonces Tampoco te exigen Mentalmente A ti Es una opción Por ahí Por si gustan De Playmobil Ese yo creo que Ese es más fácil Conseguir Porque los de 10 Seguro puedes sacar Los ROM Porque era medio Complicados Traerlos Eran muy Europeos Los idiomas Tenía como La banderita de España Para el español La banderita de Inglaterra Para el inglés Y todo, ¿no? Entonces era un poquito Complicado Conseguir Yo supongo que Ahora más Seguro podría sacar El ROM Pero no sé Cuántos de ustedes Tengan su 10 Activo El mío se me rompió Pegándole a alguien Que me quería Saitar Pero El mío se reinicia Que los de ustedes Estén en mejor estado En ese caso Podrían romear Los otros dos Si no Son difíciles de conseguir Pero Hype Time Pues no Porque Pese Master Race Dirían algunos Yo soy muy niño de Sony Aunque sé que va perdiendo Es fácil En ese En ese sentido Estoy viendo que hay Versión de Game Boy Color PlayStation 2 ¡Guau! Bueno, yo lo jugué Para PC Pero qué bien Que haya Variados O sea, ese es más fácil De conseguir Sin duda alguna, ¿no? Sí Vamos a dudar De la versión De Game Boy Color Porque seguro Era un plataforma En 2D Ajá Pero bueno ¿Qué sabía Félix? Ya sabía Que había un juego Llamado Hype Time Quest Porque para su esposa Harry Potter es Lego Pero Playmobil es Playmobil O sea, había algún otro Pedazo de información No lo sabemos Necesitaríamos la aclaración Este Playmobil es Playmobil Aprende algo Playmobil Aprende algo Playmobil Sí, sí Muy Muy gran meme Entonces Bueno, ya tenemos La lista de juegos Que salieron De Lego Que sabemos Que todo el mundo Pues le sabe Más a Lego Lego ha Ha ido más allá Pero también Playmobil Que justo desde que murió Creador ha estado Abriéndose un poquito Paso Entre los grandes Y ya tiene franquicias Pues también ahí tiene Sus jueguitos Y ojalá Lo volvamos a ver Por ahí Este En algún juego Pues supongo Que de celular Porque no creo Que les dé dinero Para Para los de consolas Ya, ¿no? Entonces That's kind of A lo mejor Podría darnos una sorpresa Sí, sí Podría darnos una sorpresa O a lo mejor Podría sorprendernos También Biscochan Y decir ¿Saben? En España Sí hay juegos De Playmobil Todavía Es bueno Saberlo Sí Ciertamente De hecho Es mi cumpleaños De ese número No voy a cumplir El año entrante El número mayor a ese Sino que Voy a cumplir Esa edad Este Sí Entonces Pues O sea Traducción Ahorita tiene 33 Va a cumplir 34 Entonces Bueno Esa es mi recomendación O de juego Que quería hablar Tal vez Lo pude haber metido En el Main Beat Pero bueno En el Main Beat Vamos a hablar De las cosas Que verdaderamente Me obsesionaron Y las que sí acabé Cuando muy joven Y otra que no acabé Pero que sí Tiene el crédito De ser el primer juego Que intenté jugar Entonces Bueno Esa es la recomendación No sé si ya pasamos Al Main Beat O si hay algo más Que mencionar por aquí Vámonos al Main Beat Va Vámonos al Main Beat Según Tengo entendido Que Van Está en la producción ¡Córrela Pedrito! ¡Córrela Pedrito! ¡Guau! ¡Qué imagen tan retro! Me quedé con las ganas De preguntarle a A Elizabeth En qué momento oscuro De la transmisión Entró así Así con Voy llegando ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Perdón Ya estoy un poco perdida Primero que nada Me presento Arandano Que no sé cómo Diríamos realmente Pero bueno Ara Soy Elizabeth Y sí Por acá ando Es Van Pero es Elizabeth Sí Me gusta Elizabeth Sí, sí Pero creo que van a hablar De las cosas retro ¿No? Sus juegos retro Los juegos que nos hicieron Videojugadores Ok Pues creo que como Jorge ahorita Acaparó la conversación No siento Jorge Entonces vamos a ver ¿Por qué? Porque Van Tiran Tiene que pensar ¿Vale? Tiranía Sí, sí, sí Tiene Muy bien Mientras vayan pensando En esos juegos Que seguramente ya lo hicieron Yo Me voy a ir directamente Con más bien La primera consola Que tuve Que fue el Super Nintendo Que A mí me gustaban Los videojuegos Desde antes Pero los que tenían Consola Eran mis Primos Entonces más bien Solo cuando iba A casa de mis primos Era cuando jugábamos O en su Super Nintendo Alguna vez Llegué a jugar en Nintendo Los jueguitos del tapete Y este Y el Dog Hunt Con la pistola Pero muy 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 pocas veces Me gustaban Pero no era algo Como muy común Que los Que los jugara Sin embargo En un día de reyes Los reyes magos No encontraron Un juguete Para mi hermana Y no encontraron Uno de los que yo pedí Y dijeron ¿Qué les parece Que les traemos Un Super Nintendo El Street Fighter 2 Y de pronto Se lo jugaba Nivel no aquí Mi vida Era increíblemente lento No tenía casi música Pero a mi me entretenía Mucho Era muy divertido Ahí van Nos está poniendo La imagen De la cajita De la muerte Y el regreso De Superman Que para mi Es un juegazo Hasta la fecha Me encantado Me llegaban Me llegaban a prestar Por ejemplo El Maximum Carnage Lo que iba a jugar Con algunos de mis primos Ese si jamás Lo acabé Llegué a tener También el Spider-Man The X-Men Arcade Revenge Que para mi Era una Una volada Era una locura Porque era tener Spider-Man Y a los X-Men En el mismo videojuego Solamente llegué A pasar el primer nivel Del Hombre Araña Y jugar Cada uno De los primeros niveles De los demás personajes De los X-Men Pero todos para mi En mi corta edad Eran increíblemente difíciles Y nunca pasé Ninguno de los otros niveles Entonces no tengo idea De cómo se desarrolla El resto del juego Pero pues Como verán Básicamente Mis primeros juegos Tienen que ver más Con superhéroes Y ya A partir de ahí Digamos que de ahí Para el real Y cualquier cantidad De juegos En la actualidad Incluso algo Que sí debo Agradecer bastante Es que Se haya puesto Sobre todo en la consola En el Nintendo Switch Esta opción De tener los juegos De aquellos tiempos Del Nintendo Del Super Nintendo Con el Nintendo Switch Online Pues ahí pude volver A jugar el Super Mario World Y de pronto fue como Yo recordé Que pasaba meses jugando Y hasta que algún día Llegamos Al jefe final Y acabar el juego Y demás Y lo volví a jugar Y lo acabé muy rápido Y fue como Yo no me acordaba Que duraba tan poquito O que podía pasarlo Tan rápido Pero igual Una gran Gran experiencia Este Y pues ya O sea de ahí Digamos que mi historial De consolas fue Tuve el Super Nintendo Tuve el Nintendo 64 La versión de Del Donkey Kong 64 Que es verde Transparente Este Ese juego Era muy divertido Luego Ahí fue cuando Descubrí Smash Brothers Luego de ahí Tuve el Gamecube Que ese también Todavía lo tengo Y de Gamecube Mi juego favorito Aparte del Smash Porque todos los Smash Me encantan El Eternal Darkness Sanity's Requiem Creo que es del O sea es un juego Que solamente Tuve esa versión Que por ahí Creo que era De Crystal Dynamics O algo así Que es esta empresa Que tuvo un rollo De que se separaron Y los títulos Quedaron volando Ah está muy padre Tu Nintendo 64 Que es justo Una versión similar Pero esa es versión Como azul turquesa Igual Transparente La que yo tenía Era verde 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 Así como Verde Limón Casi Casi Este Y Ah les decía Eternal Darkness Juegazo Esperaría que algún día Vuelva a salir Un juego similar a ese Y siempre fui de Nintendo De hecho Playstation No tuve un solo Playstation Aunque jugué Con amigos Y con primos Que lo tenían Pero no tuve Playstation Hasta el Playstation 4 O sea ya Muy Hace unos Cuatro años Yo creo O menos Que lo compré Y lo compré Literalmente Para exclusivamente Jugar El videojuego De Spiderman Porque solo salió Para esa maldita consola Si no Yo lo hubiera jugado En mi Xbox Tranquilamente Te odio Sony Y ya después Obviamente salió El Spiderman Miles Morales Entonces Ya tuvo un segundo juego Motivo para el cual Prender esa consola Pero me No tuve el primer Xbox Pero si tuve el 360 Al cual Creo que le saqué Bastante jugo Todavía por ahí anda Y con ese Lo que son los Rock Band Cuando salió el Kinect Yo compré Varios juegos de Kinect Porque si me parecía Una tecnología Increíble Para videojuegos Hasta en la fecha Creo que Todavía son bastante Disfrutables Les he puesto videojuegos De Kinect A mis sobrinos Que tienen Cuatro y siete años De edad Y la pasan divertidísimo Con el Kinect Y el Kinect Sports Y pues ya Creo que ahora Con la llegada A partir del Xbox One Y también Por las fechas De mis Trabajos Con una Remuneración Considerable Justo lo que Platicaban hace rato Ahora tengo Cualquier cantidad De videojuegos Pero lo que no tengo Es tiempo Para jugarlos Y luego cuando Tengo tiempo Para jugarlos Digo Jugar O dormir Porque tengo mucho sueño Y usualmente Termino durmiendo Entonces Qué difícil es la vida Del videojugador Muy triste Pero De la videojugadora También es difícil Este Fíjate que A veces sí Y a veces no Porque afortunadamente Ahorita Juego videojuegos En línea Tengo mi página De Facebook De Aranda Lo Gamer Entonces pues Me dedico a jugar Lo malo es que A veces no puedes jugar Como que tanto El juego que quieres Sino algo que sea Como más Que le guste A la mayoría De la gente Entonces Cuando digo Pero realmente Yo disfruto mucho Jugar videojuegos ¿Cómo inicio Mi vida gamer? Es una pregunta Que me han hecho Muy comúnmente Desgraciadamente Entre las mujeres Tenemos el cliché De solamente Para llamar la atención O cosas parecidas Y No creen Que realmente Nos guste Pero Yo creo que Mi primer acercamiento Con los videojuegos Fue de niña Con el Dog Hunter Nosotros teníamos El Nintendo Con sus pistolitas Naranjas Que yo no sabía Que se llamaba Dog Hunter Hasta que salió Un smash Tengo que confesarlo Yo me quedé Y me quedé Y me quedé La verdad Empecé con ese Con el Super Nintendo Y pues Cuando yo era niña Yo la verdad No tengo Recuerdos De cómo llegaron Los videojuegos A mi casa Yo tengo recuerdos De siempre videojuegos En mi casa Somos tres Somos tres Dos niñas Dos niñas Y un niño En mi casa Bueno Entre mis hermanos Ah Está pregoncísimo No inventes Está bien padrísimo Me gustó bastante Y ese verde Me gusta más Te lo cambio Es que ahora Estoy enseñando yo Mi Nintendo 64 De Donkey Kong Que es verde Es como Es como si fuera Un construct De linterna verde Tal cual así Imagínenselo Sí Está genialísimo Me encantó Vale va a querer Quitártelo Dices que él es ¿De dónde? De Iztapalapa Tendremos que ir A visitar Iztapalapa No Ya no Me dejó hace cinco minutos Oh rayos Alguien detécteme Su IP Por favor Bueno Regresando al tema Yo recuerdo Que mis papás Como que me cuidaban Mucho Los videojuegos Que jugábamos Entonces Yo jugaba mucho Como teníamos Mucho como el de Aladdín Recuerdo mucho Jugar el juego de Aladdín Según yo lo jugaba En Nintendo O no sé si en Super Nintendo La verdad No recuerdo En qué consola lo jugaba Era muy niña También me encantaba Jugar el de Fuego De los pica piedras Con los supersónicos Que salía este Monito verde El cabezoncito Que te ayudaba A avanzar los niveles Estaba buenísimo Ese juego Sí ¿Cómo? Gazú Gazú Exactamente Era Gazú Entonces yo amaba Jugar ese juego De los pico piedras Con los supersónicos Para mí era como que Súper complicado Pasar ciertos niveles Igual los niveles De Aladdín Eran O sea Los gráficos En ese entonces Para mí era como que Súper guau La lava que perseguía La alfombra Como saltabas De un edificio a otro Era una maravilla Para mí jugar esos juegos Luego pasan algún par de años Yo todavía era muy pequeña La verdad es que tengo Más conocimientos de mí Jugando videojuegos Desde niña Que aprendiendo a leer Creo que yo todavía No sabía leer Cuando ya jugaba videojuegos Entonces mi abuelita Mamá de mi papá Compró un Super Nintendo Con el Super Mario Para ese Super Nintendo Y el Mario Kart Para Super Nintendo ¿No? El primero que salió Me parece Ella lo compró Para jugar con nosotros Pero había veces Que nosotros llegábamos A casa de mi abuelita Y ella ya estaba Jugando Super Mario Entonces yo tenía Una abuelita gamer Que se hizo gamer Para jugar con sus nietos Y le encantaba Jugar Super Mario Y a veces llegábamos Y ella ya tenía Las 99 vidas En el Super Mario Y así se pasaba Todos los niveles Yo creo que Conocí el juego Completo Porque vi Cómo se lo terminaba ella No porque me lo terminaba yo Sabía sacar Los mundos secretos Sabía sacar Los mundos alternos Cómo le hizo No lo sé Porque en ese entonces No había internet Para descubrir los secretos Y ella sabía exactamente Dónde estaba Cada lugar Donde tenías que saltar Para encontrar Un ladrillo Que no estaba ¿No? Entonces todo lo conocía Y yo agarré Mucho amor Por los videojuegos Gracias a mi abuelita Luego llega Por ahí una navidad Del 2000 ¿Qué será? Pues a lo mejor De inicios No yo creo que todavía No era 2000 Ahí 1990 y tantos Finales de los 90 Creo que fue cuando Cumplí 6 años Por ahí del 95 No quiero errarle No quiero decir mentiras Creo que sí Este ya pueden sacar Este también Fechas de mi edad Yo sé que Jorge Está haciendo cuentas Se me engana Vamos Jorge Tú puedes Entonces Bueno Este En esa navidad Nos llega Nuestro primer Nintendo 64 Con el Zelda Mayor Asmas Digo con el Zelda Ocarina of Time Fue el primer juego En 3D Que encontré Y ahí nace Mi amor Aún más grande Por los videojuegos Sobre todo Por la franquicia De Zelda Yo soy Zelda Fan de corazón Este Saque lo que saque Zelda A mí me gusta Sea bueno Sea malo Hay que admitir Que no tiene entregas malas Entonces Hay que admitirlo No las tiene A lo mejor Si hay una entrega Que la verdad No me ha terminado De gustar Que fue el Zelda Heidel of Candace Candace of Heidals ¿Es este? No enfoca Bueno Este El último que salió Que realmente No es un juego de Zelda Sino que es un indie Que le pidió permiso a Zelda De poder usar sus personajes Y su historia Para pues poder pegar un poquito Y la franquicia Pues lo permitió Creo que es el único indie Que existe Que ha conseguido Estos permisos de Zelda Hasta ahorita Pero vaya Regresando al tema Empiezo a jugar Con este Nintendo 64 Empiezo a tener Más juegos de Nintendo 64 Me gustan muchísimo Los juegos del 64 Nosotros los intercambiábamos Con nuestros amiguitos De la colonia Vivíamos en un fraccionamiento Donde eran muchos edificios Entonces teníamos una hora Que era más o menos De 4 de la tarde A 6 de la tarde Que todos nos juntábamos En casa de alguno de nosotros Para jugar con el Nintendo 64 Entonces la novedad Es que eran 4 controles Entonces A lo mejor tú no tenías Los 4 controles en tu casa Pero tus amiguitos Tenían uno El otro tenía otro Y ya se juntaban Los 4 controles Éramos más de 4 niños Pero ya podíamos ir Intercambiando ¿No? Este El que pierde El rol de control El que muerde Muere y sale Muere y sale Uno de los juegos Que más me encantaba Jugar a mí En el 64 Que mis papás No me dejaban jugarlo Pero Íbamos a casa De otro amigo Jugarlo Era el ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó ¿El Street Fighter? No No El otro Killer Instinct No 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 Fighters Exactamente Entonces Pues tú sabes Que hay los Fatalities ¿No? ¿Sí es ese? Mortal Kombat Mortal Kombat Exactamente Mortal Kombat Se me olvidó el nombre Qué terrible situación Pero bueno Jugábamos mucho Mortal Kombat A mí me encantaba ver los Fatalities Me encantaba ver cómo salían Las piezas de los monos Volando por los lados Obviamente a mi mamá No le gustaba Que a mí me gustara Pero Me dejó ver Robocop A los cinco años Que no me deje jugar Mortal Kombat Así como que Mamá por favor Lógica Pero bueno Me gustaba mucho jugarlo De ahí agarré Cierto cariño Por los juegos de pelea Me gustan muchísimo Y nosotros lo que hacíamos Más que intercambiar Los videojuegos Era ir a casas de renta Donde yo vivía Había un local Donde te rentaban El cassette Del cartucho Al 64 Como tipo Donde te rentaban Las películas Tipo Blockbuster Ajá Pero esto era de puros Cassettes de 64 Entonces Jugué infinidad de juegos Lo pude conocer Gracias a eso A que estaban Las casas de 64 De renta De cartuchos de 64 Luego llegamos aquí Y aquí conozco Lo que es La Pulga Y en La Pulga Aquí es Torreón Coahuila Aquí conozco La Pulga Yo soy originaria De Michoacán Toda esa historia Que te estoy contando Es cuando yo estaba En Michoacán Entonces ya nos venimos Por acá Aquí conozco La Pulga Y en La Pulga Sí empezamos a hacer Algunos intercambios De videojuegos Pero pues obviamente Había videojuegos Que no intercambiabas Como el 007 El Tenía el Star Fox Tenía Los dos Los dos Zeldas Tanto la Ocarina Como el Mayoras Como el Smash El Pokémon Snap Es uno de mis juegos Favoritos También Pokémon Stadium Que luego Pokémon Stadium Te lo aprendiste en francés Porque el único room Que lograbas encontrar Era en francés Para tu computadora Y lo disfrutabas muchísimo Después de esto Antes de venirnos para acá Perdón Me regreso un poco En el tiempo Mis papás Tenían una Casa de renta De videojuegos Como vemos hoy en día Que rentan los Los Xbox Y demás Pero de Playstation Entonces ellos tenían Muchísimos juegos De Playstation Que con el tiempo Me enteré Que todos sus juegos Eran piratas Lo siento mamá Tú apoyabas La piratería El Robocop Robocop es una gran película Para un niño de 5 años Tiene razón Si lo es Entonces ellos rentaban Los videojuegos Y pues obviamente Yo jugaba muchos videojuegos De ahí Ahí fue donde empecé A jugar Lo que es el Crazy Taxi El primer San Andrés Que no me acuerdo Cómo se llama Otro que no es San Andrés Que tiene una jugabilidad Muy parecida Que también me gusta mucho Pero no recuerdo el nombre Jugaba mucho uno Que me gustaba mucho De peleas Mi hermana Recuerda el nombre Yo soy terrible Con los nombres Pero era como que El primer juego Furro de peleas Buena onda ¿Lo digo? Sí No me acuerdo del nombre Pero era buenísimo Porque peleabas Con unos personajes Como humanizados Pero eran como que Un león Una coneja Un tigre O sea Animales de ese estilo Pero acá Medio furros Entonces Era buenísimo Y luego tenías transformaciones Donde te veías Más animal Y se veía Preguncísimo Era un muy Muy excelente juego También me encantan Los juegos de Spyro Y del dragoncito verde O sea Los juegos de PC También Pues yo estaba en la primaria Tuve la fortuna De estar en una escuela De primaria de paga Entonces teníamos computadoras Y ahí los niños Descargaban juegos Y a mí me encantaba Jugar también Todo juego Que estuviera en la computadora Este dragoncito verde No Bueno Era como un cocodrilo verde Que no recuerdo su nombre Y me gustaba mucho jugarlo Entonces Si alguien por ahí Recuerda el nombre Pues me haría muy feliz Que de hecho Cuando salió el El Bloody Rat Sí Bloody Rat Es el juego De los De los Fuerros Que les digo Bloody Rat Buenísimo Buenísimo Gracias Gracias Había otro juego Que me gustaba mucho Que era como tipo carreras Pero no eran carreras Era más como Como tipo Mario Kart Cuando son los battles Pero eran entre Como en un mundo Parecía post apocalíptico Acá medio Medio Todo destruido La ciudad en llamas Y tenías que pelear Contra otros carritos Iban todos en carros Te lanzabas misiles Te disparabas Lanzabas Había un poder Que era con un lanzallamas Buenísimo Y el Que a mí más me gustaba Era como un carrito De paletas Que arriba traía la cabeza De un payaso Pero como un payaso Acá todo sangriento Todo satánico Con sus sopotes Bien grandotes Entonces Ese era mi personaje Favorito de ese juego Yo todavía era muy pequeña Cuando lo jugaba Y era uno de mis favoritos Hace poco lo vi Tampoco recuerdo el nombre Si alguien lo recuerda Me va a hacer muy feliz Era para Playstation También Y otro juego Que me gustaba muchísimo Era el Need for Speed Need for Speed Era un muy buenísimo juego Seguimos con la misma dinámica De Mario Kart De ir avanzando Recolectar poderes Y atacar a tus oponentes Para llegar en primer lugar La misma dinámica Que la mayoría de los juegos De carrera Pero era uno de mis favoritos Y otro de mis juegos favoritos Que me encantaba Porque más que solo carrera También tenía como un modo Historia y aventura Pues viene siendo El Diddy Kong Racing Diddy Kong Racing Es un excelente jueguísimo También me gustaba mucho El Banjo Kazooie Este El Banjo Tube Vaya Los juegos de Nintendo 64 Son Yo soy nintendera Llega una época En la que ya no tengo Más consolas Que fue más o menos Del Gamecube en adelante Nunca tuve un Nintendo Wii Hasta la fecha Sigo sin tenerlo Y es como mi sueño He querido comprarlo usado Pero me dicen Es que ya viene chipeado Y algo en mi corazón Me dicen No, lo quiero sin chipear Lo quiero puro Así Limpio Libre No, no lo he querido comprar ¿Cómo? Virgen Virgen Y no lo he querido comprar Porque me lo venden chipeado Entonces así como que No, véndemelo Véndemelo Virgen Hasta que Entro a la universidad El que ahora es mi esposo Cuando éramos novios Me regala un 10 Ahí es donde juego Varios juegos de 10 Pero pues ya tenía yo Unos 20 y algo Después tengo un 3DS Tengo ahorita la Nintendo Switch Y un montón de juegos Para Nintendo Switch Pero vaya Toda mi vida He estado jugando videojuegos Y me encantan Me gustan muchísimo Y ahorita pues Podríamos decir Que me dedico A los videojuegos Porque tengo la página De streamer En Facebook Y pues la disfruto muchísimo Muy bien Muchas, muchas gracias Sí, la verdad Es que tienes un gran Currículum De videojuegos Sí Sí, sí Que la verdad Yo sí jugué varios Pero de repente Igual que tú Se me olvidan los nombres Pero Jorge Ahora sí Que te dejé al final Y vamos Vamos a ver tu origen Después de toda esa línea La verdad es que no No creo tener mucho Este Digamos que Podría dividir los juegos Los primeros juegos En En 3 niveles Uno era una computadora Con Windows 3.1 Windows 3.1 Ya tengo que dejar De revelar Mi maldita edad Pero bueno Este En donde estaban Instalados Sobre todo Recuerdo 3 juegos Uno era F-19 Que era un simulador De aviones Del año En que nací Pues ya Ya quedó muy claro Que en este programa Este Cualquier persona Que venga Sabrá Que nunca supe Qué hacía En ese juego Era como de Vuela, vuela Ahora sé que Trípoli está Es la capital De Lidia No entendía nada De inglés O sea Era como de ¿Qué pasa? Ah, caí en paracaídas Este Ah Esta vez me Dieron una medalla De honor Porque morí estrellándome Contraigo Podía matar uno Que otro avioncito Ya, ¿no? El arcade De los Simpsons Instalado Que también No creo haber llegado Mucho más Lejos del Tercer nivel O sea Crusty Si no me equivoco El globo de Crusty Era como de ¿Cómo rayos? Matas al globo de Crusty Está muy cañón ¿No? Y además Que para mí Era como Es un juego Muy moderno ¿No? Porque el juego En sí Es como Pues de Principios de los 90 Pero pues A finales de los 90 Bueno, o a mediados De los 90 Que yo lo jugaba Era como Pues es que Solo Simpsons Esto es súper moderno ¿No? A pesar de que Smithers aún Era un hombre De color En ese En ese juego Si mal no recuerdo Entonces Bueno Y tercero Era uno Que no recuerdo El nombre En donde ibas Como en un carrito Morado Así como Conduciendo alrededor Y de pronto Cuando hacías algo No me acuerdo Que te empezaba A perseguir la policía Y era de Ay no Ahí viene la chota Y todo Era como De niño Era muy divertido Decir Ay no Nos va a capturar Y sí Y sí Obviamente Te podía Como capturar ¿No? Esos son como Tres Que recuerdo mucho A pesar de que Nunca Avancé en ellos Ah A fin Creí que ya Se había mencionado Esto De que Biscochán También lo preguntó Al principio del programa Si ya regresó Para la parte de colección O algo así Desearía que fuera Por lo de Matt Murdock Pero no Bueno Básicamente Hace Una semana y media Tuve una Operación ocular Entonces Para aguantar Un poco mejor La radiación de luz De la pantalla Por mucho tiempo También por eso Me desconecté brevemente Para mirar a otro lado Y gotas y esas cosas Yo no sé Qué haces aquí Por eso los lentes Pero bueno Este Les cuento sobre Mi otro Segundo origen Un Nintendo Pero pirata Pirata Y entonces Ahí hay como Cuatro juegos Que recuerdo mucho El primero Primero era Mouse Capade O sea Mickey Mouse Está igual Porque era como Es un niño Tienes que comprar Un juego de niño Pero ese juego No era para Era muy increíblemente Difícil No tenía No la verdad Es que no es nada Difícil Pero pues Yo de ocho años De cuando tenía eso Pueden sacar En qué año Ocurrió eso Más o menos En el 96 Si no me equivoco Era de ¿Qué es esto? Alguna vez llegué A tercer nivel Y me sentía como Soñado Y algo cool Es que entiendo Que la versión original De Mouse Capade Tiene como Villanos súper genéricos Pero esta versión Tenía Villanos de Alicia En el País de las Maravillas Entonces el primero Era como el gatito Que siempre odié Desde entonces Pero luego ya Aprendí a Marro Pero era como Era un gran trauma El segundo Es la morsa Que se come A las almejitas Y nunca llegué A el jefe De tercero ahí Así que no sé Quién era El jefe De tercero ahí Pero me parece Que de hecho Como juego Es muy interesante Y siempre he querido Como volver a él Porque Pues sí Es bastante Complejo Recuerdo que En el bosque Donde me perdías Porque si entrabas Como mal a un árbol Podías como Acabar en mapas A eternos Y en la casita De primer nivel Si disparabas En algunas ventanas Salía un cuervo Y se llevaba a mí Y ya no te podías ir Hasta que encontraras Algo a qué dispararle En donde pudieras Enterar un Mini escenario Para recuperarla Entonces bueno Ese es como El primer juego En consola Que recuerdo No es que haya avanzado Mucho Los otros eran Contra Que alguna vez Llegamos a la cascada Pero pues Con dos controles Con mi primo Uno de béisbol Que por eso Amo yo-yos Porque en yo-yos Literalmente sale Ese juego de béisbol Entonces No es tan cool Como aquí Pero yo tenía Grandes anécdotas De jugar en Semana Santa Ese juego Y estar en la En la novena entrada Y yo iba ganando Por este Por dos carreras Y mi primo Tenía las bases llenas Y según yo Había capturado eso Y debió de haber sido out Pero no No fue out Como que la bola cayó Fue un glitch Pero para nosotros Fue como si se hubiera ido Entreguante ¿No? Se sentía muy épico Y ¿Qué más tenemos? Además Había Uno como de Naves Que pues yo amaba Porque Star Wars Era como un Manic Shooter Con una navecita Pero no recuerdo Cómo se llama Entonces nunca lo he podido Recuperar Pero era como una navecita Le disparabas A un montón de cosas Y además había No solo espacio Sino una parte metálica Y eso lo amaba Porque para mí Era de Oh esto se parece A Star Wars Entonces Son los cuatro Y la otra gran Parte importante Mientras esto pasaba Pues mi primo Tenía un Nintendo 64 Y luego un Playstation Entonces En el Nintendo 64 Recuerdo haber llegado Y ver Turok Y era como de Dios mío Estas gráficas Son el futuro Hemos llegado Al tope de la tecnología Ese velociraptor Se ve tan real Ya no puedo Con él ¿No? Y también había Un juego Llamado The Maze Que no es muy conocido Era como de Peleas medievales Y lo amábamos Y una navidad Fue como el super hit También era un poco Violento Había un enano Que se subía Como a un arma A dura de barriles Un caballero Medieval normal Samuráis Todo lo clásico No sé De qué se trataba Pero lo amaba Como mucho Porque tenía Esta estética medieval Y ya amaba La estética medieval En ese entonces Y Lo acabó dejando Rápidamente Por un Playstation Y me recuerdo mucho Viéndolo jugar Resident Evil 2 Y Resident Evil 3 Así como de Ah sí Qué divertido Es ver jugar Y me jaló mucho Este asunto De los juegos Tienen historia Los juegos Te pueden contar cosas Los juegos Tienen secretos Que al final de cuentas Es mucho De lo que me gusta De los juegos También Recuerdo haberlo visto Jugar como 20 mil horas De En ese entonces Era Pro Evolution No Era Winning Eleven Winning Eleven Y así de Mira es que este Pentágono Tiene tanto de ataque Y necesito No, no, no Ya va muy cansado Lo voy a sacar Y tenía como Sus caritas felices Qué tristes Y era Se pasaba Mucho, mucho tiempo En el Viendo a los jugadores Y muy poco tiempo Jugando Estaba jugando Un RPG Pero era fútbol Él Digo Hay que honrar A la verdad Y no solo Lo viejo Recientemente También lo veía Mucho jugar Winning Eleven Y tenía un nombre Antes de Winning Eleven Pero no me acuerdo Cómo se llamaba Cuando El pibe Y todos los nombres Eran parecísimos Ese era el International Superstar Soccer Exacto Y ese Exacto International Superstar Soccer Entonces Esa parte También fue como Algo importante Y luego Un poco Imitando Como un eco De lo de Huaco Pero 20 años después Me volví muy fan De los X-Men Y salió X-Men Legends Entonces De la familia Me vendieron Un Gamecube Para que pudiera jugar X-Men Legends Que ahora Lo veo y me digo ¿Cómo es que mi versión Más manca Pudo terminar Ese juego De 20 horas Con Sentinela Muy de maestro Y magneto Pero bueno Ahí fue de Quiero sacar todo Y quiero sacar Todos los diálogos Y además A entenderlo Porque Pues también Era una versión De mí Que no estaba Tan joven Pero no entendía inglés Entonces ahí Empecé como A aprender un poco De inglés Eso creo que Es una gran Noción de los Biojuegos Ya que Se mencionaba Aprender francés Por el Pokémon Stadium Pues acabas Aprendiendo Cosas porque Te demandan Mucha atención Y todo esto Entonces Ya a partir De ahí De los juegos De El Señor De los Anillos Las Dos Torres Y El Retorno De Rey Y luego El Ultimate Spider-Man El Spider-Man 2 El Marvel Nemesis Que a mí sí me gusta Porque es el único juego En donde tienes Movimientos muy Daredevil Con Daredevil Pues ya Empiezo Como a A ir más Constantemente Pero no son Juegos De Pues No son videojuegos Son juegos De franquicia De superhéroes Sobre todo O bueno De El Señor Los Anillos De cosas que me gustaran De otro lado Creo que todavía Me tardé Hasta el Playstation 3 A entrar En juegos Que por sí mismos No por los superhéroes Yo tenía muchas ganas De conseguir un Playstation 3 De lo que trabajé En un verano Salió para Para uno Y Fue como Ah viene con Resistance Ok Está padre Resistance Pues es lo que hay Vamos a ver Salía con alguien Que amaba Silent Hill Entonces Toma Silent Hill Homecoming Y no vuelvas a dormir Nunca más Porque Muchos podrán Amargo odiar Silent Hill Homecoming Pero el diseño De los jefes De Silent Hill Homecoming Realmente es aterrador O sea No es peor que R. Kinder Me queda claro Pero Pero Es un diseño Nada lo es Ya no se ve claro No, no, no No lo hay Entonces Terror en 8 bits Ajá Exacto Y en 8 bits Entonces bueno Es Bastante Ah mira Ryutenshi también Se compró un Play 4 Solo para jugar A Marvel Spider-Man Invalver Spider-Man Miles Morales Para eso son los Playstation 4 Estoy de acuerdo Yo no tengo Playstation 4 Pero lo quisiera Para jugar esos Nada más Quisiera Estar en desacuerdo O sea Hay un par de juegos Con los que podría estar En desacuerdo Pero Pero no voy a estar En desacuerdo Por los juegos de Naughty Dog Porque te odio Naughty Dog Pero bueno Este Amé mucho Uncharted 2 En su momento También cuando Llegó Uncharted 2 Volvió a ser Rodeturo Que otra vez De ¿Qué es esto? Hemos llegado al epítome De la tecnología visual humana ¿Cómo es que llegamos A este punto? Ah Y estoy olvidando Algo muy importante En todo este tiempo En que no tenía consolas Y realmente Es lo que me Ayudó Y lo estaba Olvidando A poder Volverme obsesivo Age of Empires 2 Una También en la escuela Estaba instalado Como Edemo Y fue de ¿Qué es esto? Es de historia Así Ah Dios Es Y había visto Corazón Valiente Y Edemo Es de William Wallace De quiero esto ¿No? O sea No lo entiendo Pero lo quiero Y es quizá El juego Al que más horas Le he dedicado En toda mi vida Aunque no lo haya tocado En los últimos Pues ya puedo decir Casi 20 años Porque fue como Entre el 99 Y el 2002 En esos 3 años Le dediqué suficientes horas Como para Compensar todo Lo que no lo he tocado ¿No? Entonces Hay algunas cosas Que digo Que tienen totalmente Que ver con el Con el doblaje Castellano Regresando a ese otro tema De decir No me gusta el cariz Que está tomando Pero Ve a por ellos Y no Vamos a por ellos Chicos A la batalla Entonces era Este Si hay un juego Con el que aprendía Otra vez Y otra vez E inténtalo otra vez Y salva rápido Y luego vuelve a intentarlo Desde ahí Fue con Con el Age of Vampires Y también Vamos a ser honestos Para la misión De Barbarroja Era como de Llega a un punto En donde puedas Construir un centro Urbano Y spamea carros Porque no sé Otra manera De acabar esto En toda la Campaña de Barbarroja Era como de Bueno La primera misión Tienes un centro Urbano Pero las visiones En donde llevas A tierras Antes No tengo un centro Urbano Consigue llegar A un punto En donde construyas Un centro urbano Y spamea carros Y spamea carros No voy a decir Que no hacía Trampas horribles Entonces Creo que Eso engloba Un poco Mi historia No tan Nutrida Pero Más o menos Cuenta lo que Se debe contar Que me gusta La historia Con H Grande Y eso Marcó El Age of Vampires Y luego Ahí me tiene Con los Asas Increíble A pesar de que Ya no me gusta Cómo se juegan Y también Me gustan mucho Las historias Bien narradas Con la H Pequeña Que pues A fin de cuentas Es como lo que Creo que tiene Algo como Pues todos Yo sí creo que Todos los Silent Hill Tienen historias Muy buenas A mí me Me mama Y de Wii Cuando consigas Tu Wii Arándano Realmente creo que Lo que El Shattered Memories Es una Experiencia mágica Con el Wii Que Tres generaciones Después de terror No hemos alcanzado Excepto porque Claro existe Rekinder Pero Cuero de eso O sea El modo en que Utilizas los controles Para moverte Para mover La visión Que tienes La bocinita Aquí como el teléfono Es tanto potencial Que nadie más Ha sabido Aprovechar Entonces Pues es eso La historia Con H Grande Y las historias Bien cantadas Son muy importantes Y mi amor Por los superhéroes Que también Me tiene regresando Y claro Si jugué Spider-Man En un Play 4 Porque es una De las cosas Para las cuales Uno tendría Un Play 4 Y si es como Está grabado Por ahí En algún lugar De la internet Los primeros Cinco minutos Del juego De Spider-Man Yo gritando Era tan difícil Marvel Esto es Spider-Man Maidita sea No Tom Holland Esto es Spider-Man Obviamente Cuando acaba No Way Home Es la primera escena Del juego De Spider-Man Y es como Ya estás ahí Gracias por ya estar ahí Te tomó tres películas Y el juego lo hizo En cinco minutos Pero gracias Por ya estar ahí Entonces bueno Creo que esa es La retrospectiva Bien Perdón Ahorita que mencionas Spider-Man Yo tenía El juego De Spider-Man En el El primero Para el primer PlayStation Que después me vengo Enterando que también Estuvo para 64 Ese mismo Spider-Man Pero mi disco Estaba rayado Entonces creo que Era el nivel 2 No me acuerdo En el En el que ya No podía avanzar Porque estaba rayado El disco Y se reiniciaba Entonces recuerdo Que a veces Mi última pelea Era en un techo O contra el El Doctor Lagarto Entonces era Era por ahí No recuerdo Pero siempre se reiniciaba Mi juego Y otro detalle Que yo no sé Si ustedes también Lo jugaron Pero a veces Cuando no tenías Consola en casa O no te dejaban jugar Recuerdas mucho Las maquinitas Entonces ustedes llegan A jugar las maquinitas Yo amaba por ejemplo Jugar los Los juegos de maquinitas De los Street Fighter Y los Kino Fighter Y también Todos los de Yo soy Muy fan De los Metal Slope Entonces Metal Slope También es un juego Que marcó mucho A mi infancia Porque lo recorría Pero de arriba abajo Todas las veces Que fuera posible Gastaba mucho dinero Porque yo no era muy buena Pero lo disfrutaba muchísimo Y esos juegos También como tipo puzle Yo amo los juegos Tipo puzle Entonces también Yo iba a las maquinitas A jugar juegos tipo puzle Me encantaban De arcade Yo llegué a jugar El Turtles in Time De las Tortugas Ninja El de los Simpsons Que decía Jorge Cuando jugaba con mis primos Había uno de los X-Men Street Fighter También llegué a jugar En arcade Aunque yo no jugaba Tanto en maquinitas Salvo cuando salía Con mis primos Porque creo que Parte importante De que los Reyes Magos Me hayan traído Un Super Nintendo Es que veían Que me gustaba Pero no les gustaba Que yo les estuviera diciendo Que me dejaran ir a la tienda O a la farmacia A jugar Como que no les gustaba Que yo saliera Era como Ya ten tu aparatito Y juega Pero aquí adentro De la casa No queremos exponerte Que andes en la calle Y la verdad es que Siempre fui de estar En mi casa Nunca salía a jugar Fútbol O lo que sea Con mis vecinos A mis vecinos Los conozco de vista Pero la verdad es que Nunca conviví con casi nadie Convivía nada más Con mis familiares Y ya un poquito más grande Con mis amigos Que era con quien luego Ya en la época De Nintendo 64 Para el Smash Para el Mario Party Jugábamos GoldenEye O el multiplayer De Perfect Dark Que para mí También es uno De mis juegos Importantes Digamos en esa etapa De consolas Es de mis juegos favoritos Por lo tanto Agradecí mucho Cuando hicieron El No remake Sino Que le hicieron Como un remaster Para Xbox 360 Y que todavía Se puede jugar A través del Game Pass Ahí está disponible Y según yo Creo que van a ser Película o serie O algo así Algo ahí en producción De Perfect Dark Y yo soy feliz por eso Y ah bueno Algo que me faltó mencionar De mi historia Ya más para acá Probablemente La saga más importante Para mí De los últimos tiempos Es más Effect Adoro esos juegos Y los he acabado Por lo menos Como cuatro veces Cada uno Y sobre todo Por como todas Las versiones Que puedes tener Las diferentes historias Que puedes tener En esa saga Y que padre De todas las historias Que tenemos De videojuegos Yo la verdad Es que Vine aquí de metiche Pero también Tengo historia Porque por Dios ¿Por qué no? Y yo sí Estoy así como Yo sí soy Retro, retro, retro ¿Qué tan retro? Porque Lo primero que jugué Era de esas cosas Que Es que ni siquiera Me acuerdo Como se llamaba Pero eran donde Matabas Navecitas ¿O Space Invader? Sí, sí, sí Y como Y como no tenía Computadora personal Ni nada de esto Me acuerdo que En la escuela En la primaria Dibujábamos Las cosas En una hoja de papel Y con el lápiz Así los matábamos Ahí Hacíamos bolitas Así toda una cosa Por favor Gente del chat Que esté igual De contemporánea Que yo Díganme que jugaron Eso por favor Pero bueno Yo justo Empecé En maquinitas Porque no había Consola en la casa Y lo primero Que llevaron Fue un Nintendo Y me encantaba Porque mis papás Se ponían a jugar Con nosotros Y también era bien Horrible Porque Porque Esto Estaba este truco Que quién sabe Cómo la gente Se enteraba De las 99 vidas Que a mí Nunca me salía Y nada más Teníamos Creo que un control A lo mejor Si un control O dos Pero el caso Es que era esto De Juega El que El que pierde O sea Juegas hasta que Pierde el otro ¿No? Pues Yo perdía La primera Perdía en cinco minutos Y mis hermanos Y mis papás Se tardaban un montón Y así Tarda una hora Para entrar a jugar Cinco minutos Entonces Yo culpo a eso Que no soy Nada buena En los videojuegos Digo Me divierto mucho Y le hago mucho Al Pancho Pero no No soy Así Pro Porque nunca he tenido Tiempo de practicar Así tantísimo Y bueno He tenido como Varias etapas De De jugar Justamente Como digo Nintendo Principalmente Ya después Tuve un Playstation 2 Me acuerdo Que también jugaba Mucho No recuerdo Cuál era Creo que también Era Nintendo Las Tortugas Ninja Y uno Que me encantaba Que era De Vox Que salía Don Flamenco Y me encantaba Porque Era un luchador Era el de Mike Tyson Algo de Punch Mike Tyson No sé qué cosa Debe haber sido El ¿Cuál? Punch Out Sí Punch Out Es el que tenía Mike Tyson Sí, sí, sí Y luego Super Punch Out Que son los que están Disponibles para Nintendo Switch Online Fue de los primeros juegos Que subieron Sí, sí Ahorita que mencionas Juegos de Playstation En Playstation 2 Yo tenía unos primos Que tenían Playstation 2 Y había un juego Que me encantaba a mí Que era Jack and Dexter Entonces es como Un juego de búsqueda Y aventura Un mundo tipo Postapocalíptico Pero se ve a la vez Como que muy tierno Muy infantil Pero la trama Es como que más De que tienes que juntar Energía Porque ya eres Una especie de mutante Porque el mundo Ya ha cambiado tanto Que tú has mutado Entonces realmente Si tú tuviste Playstation 2 Y tuviste ese juego No sé si lo recuerdas Era un monito Con orejas Que traía como Una zurichata naranja Detrás de él Suena muy bueno Pero no Está buenísimo Jack and Dexter Deberías buscarlo Sí Y ahorita me recordé Y dije Cierto También es un juego Que marcó Pero ya sería más Mi adolescencia Ya no etapa De mi infancia Ya un poco más grande Y el caso es que Después de este Punch Out Que digo Me encantaba Porque me encantaba Cómo salía Don Flamenco Con su flor Con su rosa Y era un inútil La verdad Era un inútil Lo matabas bien rápido Después de esta etapa Empecé a jugar Era uno también Era uno de carreras Pero yo decía Que era pirata Porque no era Ni Sonic Ni nada Era un zorrito Era una cosa Era como un zorro Naranja Está bueno El caso es que Yo soy muy mala También en eso Digo en todo Soy muy mala Pero también en ese Porque generalmente En los juegos De manejar Voy en sentido contrario Hay que ir contra la corriente Pero no puedo enderezarme Siempre que intento enderezarme Me vuelvo a voltear Pero bueno Eso Ya después de Más acá Empecé a jugar En Xbox Porque A mis amigos Les encantaban Mis amigos De prepa Y de repente Pues ahí Jugaba Halo Ahí empecé a jugar Halo Pero el problema Con Halo Es que me Me autoinmolo Porque me aviento Granadas Aviento las granadas Y se me regresan Entonces Me he sido Con las granadas Ah Por ahí comentan Que a lo mejor El juego de carreras Del zorrito verde Que estás buscando Es el Crash Crash Bandicoot Sí Pero Crash Racing Ajá Sí El Mario Kart De Crash El Mario Kart De Crash Sí Es con lo que Sony quiso Declararle la guerra A Nintendo En cuanto a carreras Sí Y ahora Pertenece a Microsoft Irónicamente Sí Otro juego Que creo que está Aliado ya con Nintendo En cierta forma Malas noticias Para Sony Nuevamente El Sol Calibur También me gustaba Muchísimo Es que la verdad Es que yo he jugado Como que Muchas franquicias Como que Los juegos populares Eran los que Jugaba Y sigo jugando Y bueno Ya que crecí Y demás Y como que Empecé a Meterme más A esta onda Del PC Gamer Y me gustan más Como los juegos De Ay Se me fue un nombre Los que no son De Los independientes Los juegos Indie Indie Y Entonces debes jugar Re Kinder Sí, exacto Y justo a eso No sé a qué hora Llegaste mal Pero Re Kinder Debes jugar Re Kinder Es un indie Muy bueno Eso se trató Este programa Pero de preferencia No ahorita Mañana Como a las nueve De la mañana Y bueno También me gustan Todos estos de franquicias Como decía Jorge De superhéroes Injustice Digo yo Sigo siendo fan De Injustice Sigo jugando Estoy ahí En un chat Para mi liga Estamos ahí Apareciendo los rides En mi liga De Injustice También Pues todos Los Mortal Kombat Street Fighter Este Ay Se me fue Ay Cómo se me fue Este mono Del El que me gusta Que es este Ay Dios Henry Cavill Henry Cavill Henry Cavill No Este Este de Hideo Kojima De Silent Hill No Ese no Death Stranding No No Si tiene que ser Metal Gear Metal Gear Metal Gear Sí Sí Este Todos los Metal Gear Los empezó a jugar Qué mal que se me olvidó Pero bueno En fin Ya Ya Dejemos Sí Gracias Rutenchi Sí De plan Pero en fin Vamos rápidamente con comentarios Porque ya vamos cerrando el programa Entonces Rutenchi Que me ayudó a recordar El nombre Junto con ustedes Acá dice Vale García No lo juegues Van Incluso Jorge se vio incómodo No lo hagas cosa Vale Juégalo Juégalo Y luego nos platicas Cómo te fue Luego nos dice Ricardo En PSL Juegas Eso era Driver Ah También Este de Hellblade Deben Es el que era como San Andrés ¿No? Que era tipo San Andrés Pero no era San Andrés Era como una combinación Entre Crazy Taxi Y San Andrés Creo De Driver Porque creo que era donde Te podías bajar y robar el carro Sí Creo que sí Ajá Sí Buenísimo También ese juego No sé por qué no tuvo más Como Más Más fama Pero es un muy buen juego Realmente Rockstar mandó quemar los estudios Esa es la competencia De la futura Vale García nos dice El Outrum De Sega Era un clásico De carreras En maquinita Sí Sí De hecho Cierto Antes de tener Cualquier juego Y antes de que Compraran Nintendo Mis primos Tenían un Sega Y como eran presumidos Con el Sega Y ese juego aburrido Había uno de Gangsters Que Que sí Mi primer consola Fue el Xbox clásico Nos dice After Max Pero versión cristal Donde venían con él Juego Graved by De Goody's De Ray Joya de juego Me gusta porque Él claramente Es de una generación Más Como de dos generaciones Más abajo Que nosotros Me pasa bastante Con varios de mis amigos Que es como Lo primero que yo Tuve fue un 360 O un Play 2 Y pues en eso Andábamos Porque ya son De generaciones Muy posteriores Y entonces de pronto Es como Ok Está padre Porque la neta Son más hábiles Que yo Y manejan Bastantes juegos Hacia atrás Pero sí Ya es como Padre ver Esta generación Que empezó En los juegos Con 3D ¿No? Sí, sí Que de hecho Está comprobado Que son las generaciones Que más batallan En terminar los juegos 2D O sea Batallan muchísimo En percibir espacios En avanzar No pueden con ellos No sé por qué Vale García También conocía El punch out Porque dice Que Don Flamenco Ya era del segundo circuito Y sí Por supuesto Ya tenías que ser Un poquito pro Para poder pasar A Don Flamenco Oye Pero tú lo pasabas También llegué a jugar En el juego De Julio César Chávez Que para mí Era algo rarísimo Porque todo lo de videojuegos Era extranjero Y de pronto ver a Julio César Chávez En la portada del juego Era como ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Nos dice Ritenchi Que en Arcade Jugaba KOF Una vez acumulé 16 victorias seguidas Contra otros jugadores Metal Slug Llegaba con un crédito Al último nivel Pero me moría ¿Cómo crees? No cualquiera No cualquiera No cualquiera Y a veces que hablaban De las maquinitas Imagínense Que yo jugaba En maquinitas Empezó a jugar En maquinitas No, sí Mi mamá Era así de ¿Dónde andas? Y sí se me quedaba Miendo todo el mundo Bien raro Porque yo siempre He tenido esta cara Como de niña Sonza Y de repente Con todos los chamacones Y es así de ¿Y esta niña ¿Qué hace aquí? Quiero Estaban invirtiendo Los chamacones Vale García Yo tenía la fortuna De tener las maquinitas A la vuelta de mi casa Entonces mis papás No se preocupaban tanto Porque ya sabían Que estaba ahí En la tortillería Como típico ¿No? La tortillería A un lado tenía Su espacio Para maquinitas Pero era De los de las tortillas Sí Entonces era así Como que mamá Ya sabía yo Que iba a estar ahí Con mis amiguitos Y era Era súper Súper chido ¿No? Poder estar ahí Jugando a las maquinitas Y ahorita que mencionas De Xbox Y regresos Bueno Y generaciones nuevas Para mí el Xbox El Xbox negro Y eso ya era Un poco antiguo Fue como que Mi regreso a las consolas Porque duré un buen tiempo Sin nada de consolas Entonces ese Xbox negro Llegó a mi vida Pero llegó chipeado Entonces yo seguía Jugando juegos de Nintendo En ese Xbox Entonces era Era algo Algo extraño Pero algo que disfrutaba Muchísimo Y después entré a Halo Halo no me gustó Porque ya empezaba Vamos a utilizar La mira 3D Con dos palancas Al mismo tiempo Yo batallé muchísimo Para poder adaptarme A esta nueva forma De jugabilidad De hecho Hubo un tiempo Que dejé de jugar Todo este tipo de juegos Porque dije No, no puedo Son muchas palancas Para mí Y hoy en día Ya te regresas A jugar un juego Que no tiene esa movilidad Y batallas Porque quieres acomodar La vista A las dos A las dos palancas Pero si este Ese cambio Fue para mí Muy dramático A mí no me gusta Halo Yo no disfruto Halo Porque me fue muy mal Empezando a jugar Halo No, a mí con Skiri Formó en Bane ¿Qué está pasando? Pues sí, ahorita verás ¿Qué está pasando, Alex? Para eso están El mouse y el keyboard Sí, sí, sí Creo que a veces Yo prefiero el keyboard Y por eso ya me acostumbré Más con el PC Porque sí, no Con el control Yo estoy así de güey Y según yo le muevo Con el sticker Sí, es que Bueno, el stick Ahí viene a la pantalla Y no, 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 no No más no Pero bueno Sí, sí Ahorita que mencionaban El juego de Chávez Y hablando de juegos De deportes ¿Alguno llegó a jugar El de Tony Hawk? Realmente este era un juego Que yo disfrutaba muchísimo El Tony Hawk No sé si ustedes lo jugaron Bueno, creo que ustedes Son más como que videojuegos De, digo Son más tipo superhéroes Y cómics Pero yo soy más como que Cosas bien raras No sé Y bueno, ni hablemos La verdad es que yo Ese que dices No, no, no lo ubico Sí, completa Digo, yo lo recuerdo Porque mis amigos En la prepa Eran muy skate Entonces, ah, y Tony Hawk Ya salió de nuevo Y no sé qué Pero, pues yo era de Ah, sí, bueno Sabían que este Mi equipo de X-Men Este Pero ni hablemos De cosas Que de repente Se ponen de moda Porque yo sí Le entré bien Cañón al LOL Y a Logame Sí, yo sí Estaba así Tipo Penny De Big Bang Theory Ahí metida En la computadora Con los chitos En el cabello Y así Ya, ya Ya, por favor Es buenísimo Yo la verdad Nunca lo entendí mucho Al LOL Pero porque no tuve Amigos que jugaran LOL Intentaron entrarme Al mundo de Dota Pero no me convenció Como que un amigo Me prestó su cuenta Pero era un nivel Súper avanzado Entonces llego yo A jugar Dota Con gente súper avanzada Avanzo tres pasos Y ya estaba muerta No entendía Qué estaba pasando Pero si hablamos De juegos tipo de rol Yo soy fan De World of Warcraft Especialmente De la expansión Del 3.3.5A Que es la de Lich King Entonces A mí World of Warcraft Es un juego también De PC Game Que me encanta bastante Porque también me gustan Los juegos de PC Pero sí Es muy muy bueno Yo fui mucho De StarCraft Pero sí Me mencionan Que es muy muy bueno También Maldita sea Ya sé Que no tengo Pero bueno Ya vamos cerrando Chicos Porque Si ya verán Por acá Que tenemos En el contador Cinco horas 43 Y vamos por más Porque Se va a transformar En otro Ahorita Después de las despedidas Así que No se desconecten Después de la despedida Pero No sé quién se va Y quién se queda Así que De una vez Vamos Dejando Mensajitos ¿Cómo se dice? Anuncios parroquiales Y demás Y ya Si se quieren No hay problema Pero vamos a cerrar esto En forma Por favor Y empezamos con Jorge Ok Yo no sé Si me quedo O me voy No he visto El capítulo De Spy X Family De esta semana Ese es un gran aliciente Para irme El otro es que Si hay alguien Que está obsesionado Con las cosas Que se Que se coleccionan Sí Que I mean That should be me Este Ya veremos Bueno Si pueden Vean Love After World Domination Es el mejor anime Que he visto este año Cuando lo vean Se van a dar cuenta Que tengo terribles gustos Pero no importa Es el mejor anime Que he visto este año Este Y El lunes Voy a hablar de eso Bernardo Me va a callar horriblemente Va a ser violento En la Kovacza Anime A las 9 de la noche Y pues ya saben Estaré regresando Gradualmente A la vida Kovacza Me pueden encontrar En Grive03 En Twitter O como JGrive03 Tanto en TikTok Como en Instagram Para tratar de Estandarizar un poco Las cuentas Nos estaremos viendo Por ahí Saludos a Félix A Alex Gonsmith A Ryutenshi Que estuvieron En el programa Pues realmente Colaborando De manera Importante También saludos A Vale No recuerdo Que mencionó Por ahí Que yo quería decir Ah Te amo Este Benevololider Pero ya no recuerdo Por qué Este comentario Fue Creo que fue Hasta Jorge Le incomodó O sea Muy comprensible Muy bien Pero muchas gracias Jorge Y vamos Arandano Un gusto Tenerte por acá Y ojalá Que no sea La última vez La primera Ni la última vez Entonces Pues sí Tus redes sociales Anuncio Lo que quieras decir Bueno Pues primero que nada Muchas gracias Por la invitación Fue algo inesperado Y que lo recibí Me dio mucho gusto Este Me pueden encontrar En Facebook Como Arandano Gmbajo GMR O Arandano Gamer Hacemos transmisiones En teoría las hacemos De lunes a sábado De 8 de la noche 10 de la noche Pero la verdad Es que últimamente No he podido Respetar este horario No hemos hecho Transmisiones Por cuestiones de salud Pero ya hoy Esperamos regresar Según yo Iba a empezar a las 7 Pero ya son las 8 Y seguimos aquí Este es excelente La verdad No me arrepiento Muchas gracias Por la invitación Me pueden encontrar En Instagram también Como Arandano Gmbajo GMR Ahí subo más cosas personales Cosas de arte Y Twitter No se los doy Porque no lo utilizo No tiene caso Lo uso más Para leer las noticias Que para publicar cosas Entonces Pues ni siquiera me acuerdo Cuál es mi nombre De usuario en Twitter Entonces Mejor eso Se los quedo pendiente También estoy por ahí En TikTok Casi no subimos Contenido en TikTok Pero me pueden encontrar En TikTok igual Como Arandano Gmbajo Ahí No sé por qué TikTok me puso el nombre De Arandano Gaming Yo no lo elegí O Gameplay Algo así estoy Este Se puso solo Sigo sin saber por qué Y no me ha dado tarea De ver cómo cambiar el nombre Espero poder cambiarlo pronto Y pues ya Yo creo que son las únicas Redes sociales Donde me pueden contactar Principalmente en Facebook Contesto rápido Si me mandan mensajillos Y en Instagram También contesto rápido A veces Rápido en Instagram Excepto cuando no Excepto cuando no me avisa Que traigo ahí un mensaje Este Pendiente ¿No? Porque a veces Tiene solicitudes Y no te avisa Que tiene cierta solicitud Y es como que A veces por eso sí tardo Pero no Realmente sí Si atendemos redes sociales Entonces Muchas gracias por la invitación Yo creo que no me quedo Porque ya están hablando De temas Que la verdad Desconozco Bastante Por ahí pásame ese anime Que mencionaste La verdad es que ahorita Tengo un compromiso personal Muy importante Con ponerme al día Con One Piece Espero lograrlo pronto Pero sí estoy interesada En buscar nuevas Nuevas series Para ver una vez Que me ponga al día Con One Piece O me fastidie de ponerme al día Y quiera descansar Un ratito de One Piece Espero que eso no pase Depende de qué tanto Toleres a los Power Rangers Si realmente Va a pasar ese o no Pero Este Pues De niña veía mucho Los Power Rangers Y me gustaba mucho verlos Pero no No sé Igual Yo le entro a todo Yo soy el tipo de persona Que si me recomiendas algo Lo veo Pero ya después del primer capítulo O de los cuatro Sí, claro Decido si continúo o no Pero lo que me recomiendas Lo voy a ver Si crees que te puedes reír De los Power Rangers O sea Es excelente Si no La verdad es que Es demasiado específico Pero sí, sí Incluso Los verdaderamente buenos También los podemos pasar Ok Tú, 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 tú Pásamelo por ahí Si me puedes escribir El nombre perfecto Para ver de qué estamos hablando Y poder reírme también De los Power Rangers Con ustedes Ok, pues ahí te seguiremos Y te seguiremos la pista Y veremos Qué otro día Andarás por acá Acompañándonos No, pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias a ti Y bueno Huaco Skyhuaco Pues gracias por habernos acompañado En este episodio Del regreso de Kobo 8 Bits Después de nuestra temporada De vacaciones Nos vemos dentro de 15 días Supongo Espero Sí Más noticias De videojuegos A ver qué más va a salir Y más recomendaciones Muchas gracias Por haber andado por acá Mucho gusto Arandano Gamer Qué padre nos la pasamos Qué divertido estuvo el cotorreo Gracias Van Por haber entrado al quite En lo que se nos tenía que ir Spider Games Y seguramente también Estaremos viendo de vuelta A la señorita Melo La próxima vez Sí, sí, sí Muy bien Que acá Félix te estaba recomendando Arandano Cotoro Lights Alone En Netflix Está muy bonita Esa sí está muy bonita Esa no es específica Esa neta Sí está muy bonita Ay, esa ya la terminé Es una cosa preciosa Ah, bien, sí Y Cotoro Vive Solo es La amo La amo Lo vi dos veces Y en la segunda Fue donde comprendí Más las cosas Y lloré Y Aftermax dice Segundo a Jorge Es mejor que Spy X Family Esta no la he visto Rutenshi 7 dice Por último Sekiro está en oferta En Steam 50% de descuento Ok Muchas, muchas gracias Rutenshi Ahorita vamos a checar eso Y bueno chicos Como les dije Vamos a cortar El programa Solamente por cuestión De producción Pero no se vayan Porque los cobachos Seguimos Vayan por Una botanita Algo así Y no se vayan Porque seguimos Adiós, gracias Suscríbete Gracias por ver el video